Quiero que sea como cuando éramos novios, porque es ahí donde uno se enamora de los vatos, ¿a poco no señoritas? En el noviazgo para eso sirve, debería de llamarse engatusamiento, no noviazgo, te engatusan los cabrones. Señorita, vienen parejas de novios, aprovechen muchachas, este es el instante, lo que pidas, mira, ahí van unos vatos, a lo mejor van a buscar, porque su mujer, su novia le acaba de decir que quiere palomitas, ahí va, déjate las traigo, ay pero no vas a ver la función, no, tú mírala, me platicas, déjame, oye, te traigo, así andan los cabrones, así andan, te localizan el mesero, es que no me hace caso, no, igual ahorita, tengo poquitas, no, pero que vengan, ¿dónde está este cabrón? ¿Estás bien? ¿No te sientes mareada o algo deshidratada? No, no, estoy bien, me preocupas mi vida, así te tratan de novia, ¿a poco no? Eso te emociona, y es donde piensa uno, así va a ser toda la vida, pero no, no, cambian, ahorita, las parejas de casados, desde que llegaste, le dijiste al vato, ay huele bien rico a palomitas, ¿y qué te dice el vato? ¡Ey! Le dice, es un chingo de sed, porque está haciendo un chorro de calor, y ya sé, no prendieron ni el pinche clima, ay, el mesero no se ve, ahorita le hablas, ¿a cuánto te van a dar aquí las cosas? Y eras echado, te dije, echa un six ahí en la bolsa, así te cabe, no sé qué chingados traes la bolsota si no cargas lo bueno, o sea, el vato te quiere de mula al cabrón para que le contrabandies cosas, ¿eh? Así, no quieres tú palomitas, o sí, pero qué hueva, pues te las traen, por eso, güey, te van a cobrar un chingo, nada más porque te las traigo un vato, pues mejor voy yo, vas tú, en la casa, ay, no compré una caja, te compré con una extra mantequilla de las Actum, ay, ay, güey, ¿querías venir a ver el show o querías venir a tragar? Te empiezan a chingar. La familia de Rigoberto, todos son del clan de los maestros, mi suegra es maestra, las tías de Rigoberto son maestras, todo es, o sea, entonces no sé por qué es burro Rigoberto, si siempre tuvo buena enseñanza, ¿verdad? Soy la única vieja aquí en el staff, pero son más chismosos los vatos que yo, yo estoy en el camerino y llegan, eh, güey, hubo un pedo ahí afuera, así llegan, y como a mí me gusta más el chisme que ciertas cosas, le digo yo, ¿a poco sí? ¿Qué pasó? Pues para que se vea la intensidad del chisme, porque cuando también te cuentan un chisme, y no hay reciprocidad, ¿verdad? De interés, pues se pierde el sabor del chisme, ¿a poco no? Es más bonito cuando, ¿a poco sí? O sea, yo ya sé que son cosas que no me importan, pero me gusta, o sea, ponerle sabor, le digo, ¿qué pasó? No, pues que unas personas que llegaron y que no sé qué, que venían de sabe dónde, y que eran para esta función y que no llegaron, pero, pues ándale, que el vato dice, entonces no se puede, no, no se puede, pobrecita señora, ya se iba el vato, no, no se pudo, y se iba a regresar, nomás que le dijimos, no, sí se puede, ¿cómo fregamos que no? Y ya, y se van a meter a la segunda función, y yo, mira, bendito Dios, le dije, ¿algo más? Hasta aquí mi reporte me dijo, yo, ah, bueno, muy bien, son bien chismosos los vatos, no se quedan con nada, porque Rigoberto boxeó profesional, señoras y señores, digo, él boxeaba, él jugaba a béisbol, anduvo incluso ya con ciertas fuerzas de los sultanes de Monterrey, le chingaba, le dije yo, ahorita no hace nada, nada en absoluto, es más, ya no cacha ni una tortilla cuando se la viento, que me estoy quemando, ten, agárrala, se le cae, le dije, ya no cacha nada, ¿dónde quedó el béisbolista que yo conocí? A ver, ¿dónde quedó? Le dije, yo me acuerdo que él trabajaba de cerillito, allí, afuera de un supermercado, allí andaba, ya le ayudaba a las clientas, después salía y se ponía a lavar los carros, ¿para qué? Para juntar, para invitarme a cenar, porque Rigoberto y yo nos conocemos desde criaturas, entonces yo no sé en qué momento cambió, ¿y usted cómo era? Así, así como soy, ahorita. Ok, ¿a usted así? ¿Cómo le dice usted de cariño a Rigoberto? ¿Rigoberto? ¿Y él cómo le dice? Pues a veces me dice Yuridia, o a veces nomás me dice E. Porque así son todos los cabrones, ¿a poco no? Primero amor, bebé, flaca, mi reina, y luego E. E. ¿Te conviertes en E? Hasta se les olvida cómo te llamas. Yo tengo miedo que el día que le pregunten ¿con quién te has casado? Eh, ya, eh, así. Imagínate, le tengo que estar recordando, soy Yuridia, soy Yuridia, soy Yuridia, porque me dice E. Muy bien, muy bien señora. Entonces, si Rigoberto a usted le pide que cambie, usted no va a cambiar. No. Entonces, si usted no está dispuesta a cambiar, ¿por qué piensa que Rigoberto sí tiene que cambiar? Pues porque sí. ¿Por qué? ¿pa' que me tenga contenta? Entonces, ¿usted quiere una persona que la pueda usted manipular a su antojo? No, tampoco. Tampoco. Le digo, ¿por qué también para qué quiere un vato que da mi agua? Me trae agua. Ay, este, hazme feliz, me hace feliz. O sea, también que hueva, que nada más puro bueno, puro bueno. No. Entonces, ¿a usted cómo le gusta? Equilibrio, doctora, equilibrio. O sea, ya cuando anda borracho y ve la antialcólica, ¿verdad? Así, la que se pone ahí para los borrachos, el vato le da de instructor de manejo, ¿te fijas? Se orilla, ¿qué pasa? Pasa para acá de volada, de volada, antes de que nos vean los de alcoholes, hazte para acá, de volada. ¿Y yo qué voy a hacer? Para que te lo lleves tú. Yo no sé manejar de este carro, yo te dije que me enseñaron. Y por eso, hoy es el gran día. No sé, no sé cómo. Escúchame, escúchame, o sea. Es que tú me dijiste, esto es muy difícil para mí. Ey, escúchame, escúchame. No pongas cosas negativas en tu mente. No tiene gracia esto de nada. Ahí están, los tres pedales, ¿verdad? El de allá, cloche. Acelerador, no. Freno. O lo mandé cambiar. Es que este pinche carro está alterado, ¿eh? Freno, acelerador. Primera. Vámonos. O sea, le piso el acelerador y le meto, oh, ey, ey, el pinche cloche, pisa el cloche. Oye, le pisas, pa' ti, o sea, es una fregadera, echar a jandar esa madre, si nunca te lo han soltado, le pisas y luego le sueltas el mendigo cloche y ta, 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 ta. Se te mató el carro, empiezan a pedorrearte, te estoy diciendo, es que pinche cloche, suavecito, sácalo suavecito, no de golpe, no seas tosca, cabrona. Así eres de tosca siempre, siempre, y pa' todo. Y luego te quejas, que tres segundos, como chingado, no tosca, fíjate, ahora échale la culpa de tu disjunción eréctil a mi tosquedad, imagínate nomás, pa' nosotras, echar a jalar en el carro ya es ganancia, le pusites primera, le juites soltando despacio, le avanzates, te juites con madre, pero fíjate, todavía que le estás haciendo el paro al vato, llegas a la antialcohólica y el vato en vez de que se cae el hocico, te jode, hijo de tu nerviosa, y llega el tránsito, buenas noches, ¿alguna bebida que hayan querido? No, ni lo volteé a saber, no, no, entonces venimos, venimos de, venimos del teatro, ok, ¿me puedes soplar? Fíjate, ahí está el vato, tu marido, ay chinga, que te sopla el diablo, güey, fíjate, cállate el hocico, cállate el hocico, yo le soplo, a ver, a ver, espérame, 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 o sea, ¿por qué él sí, cabrón, eh? cállate el hocico, me estoy arreglando con él, a ver señor, usted viene tomado, y luego, ¿qué pedo si vengo, eh? ¿qué te importa, güey, si vengo tomado? Bájese de la unidad, señor, por favor, y chinga, chinga, ¿por qué me voy a bajar yo, güey, eh? ¿por qué? ¿yo no vengo manejando? Dile a esta, a esta, ni licencia trae, fíjate, ay, hijo de tu madre, así son los vatos, en vez de ayudarte, te mandan a la jodida, ¿puede ser posible? ya te digo, te llevas el carro, ya le dices, a lo mejor soborno, o el vato, el plánsito te entendió, de que, pues bueno, ya le inventas, no, es que yo fui madre, y padre, siempre para mis hijos, soy una guerrera de acero, ay, guerrera de acero, pásale, así, así Teresa, ¿verdad? Pues ándale, ya avanzas, pues ya, el vato se duerme, porque se desobligan los cabrones, tú manejando nerviosa, y el vato nomás, ronque y ronque, lingeles, pero ronquido feo, ¿no crees que bonito, no? Así de, no, y luego hay vatos que, sabe que él es, ah, la chingada, se va a morir, imagínate, ahí vas avanzando, y de repente, el vato dirá así, imagínate el vato así, y luego se levanta, es que tú, si te engañé, fue porque tú, no me ponías la atención de vida, no, ellos ponen atención con madre, yo creo, por eso está uno en la noche, no hombre, yo sí siento que, que yo sí me voy a hacer los estudios, porque yo sí me he sentido mal, si estoy a la diabetes, no sé, pero, aparte yo sí me he sentido bien estresada, y, ay no, es que de veras, yo no sé qué hacer, porque estoy engordando un chingo, y yo, y te consta, que a mí no me gusta la pinche lechuga, y, y como lechuga, y a veces hasta se me echa a perder en el refri, pero ya mínimo la compré, a lo mejor no me la como, pero ya inicié algo, y la compré, y yo sí me siento como que me abandonas en la dieta, en vez de que me des ánimos, yo sí me siento como que te valgo, como que no te importo, como si, esa es la tensión que te pone el vato, está durmido mientras tú le hablas, y todavía te le quedas viendo cómo duerme durante 15 minutos, como que el vato en sus sueños se acordó que estaba hablando contigo, abre un ojo, todo rojo el ojo donde ya estaba durmido, y te dice, pues, no, pues hay que checar ese pedo, ¿cuál pedo checan? ni siquiera te escuchó lo que le estabas diciendo, cuando una mujer rebaja, rebaja un centímetro de cintura, no saben el logro tan grande que es para nosotras, y le dices al vato, mira, ¿qué? ¿te acuerdas? final no me quedaba, ¿te lo metiste a huevo o qué? mira, me queda todavía apretado, pero ya me cerró, pues está bien, pero o sea, no te enganches con eso, o sea, que te haya cerrado no significa que te es flaca, yo te lo he dicho, no, yo no te quiero desmotivar, es que siempre andas tensa, güey, siempre, y que no te hablen tus amigas, porque peor, te tensas, que te valga lo que las demás les pasa, nada más era que te felicitara por un chingón centímetro que rebajates, y ya te pedorrió por todo lo que has hecho, y lo que no has hecho en la vida, ya después de que te pedorrió, te regresas a la cocina a la chingada, de nada valió la pena, andarme tragando pura lechuga, pepino y jícama, ahora sí, como de a de veras, para que se le quite, ¿a poco no? En plena noche de pasión, fíjate, puedes estar con una mujer la más hermosa posible, pero ¿por qué chingado le agarran la lonja a uno? ¿Te has fijado? Están haciéndote el amor y te pescan de una lonja, hasta te desconcentras, oh my God, ¿y qué? ¿Te acordaste la lonja? Bien chingando, bien chingando, suelta, verdad, gordita, amigajonadita, ay, no, imagínate que no, mira, mira, canatillos guangos, o sea, pues no, uno no les dice eso, pero los vatos no tienen piedad para con nosotras, y las redes están inundadas de mensajes motivacionales, bendito Dios, llegó el internet a veces para bien, a veces para mal, ¿verdad? Los que les va mal con el internet, pues es porque a veces uno se emociona, y uno piensa que, pues ay, nada más te ven los amigos, pero el internet es mundial, y lo que subes ya no se borra, aguas con lo que andan haciendo, diciendo, y así, ¿por qué? Porque después el vato publica cosas, o las amigas, porque siempre tenemos una amiga que tiene enemigas imaginarias, ¿a poco no? Ay, yo tengo una que ya me tiene bien harta mi amiga, y hasta siento que ella es mi enemiga imaginaria, siempre publica en Facebook, para todas mis enemigas, síganme deseando el mal, porque yo estoy triunfando, deja tú, yo me quedo, soy chismosa, me quedo, pero ¿quiénes son? Yo quiero saber cuáles son las enemigas, y le pongo, amiga, ¿quién te le hace de pedo? Háblate, te hago paro, fíjate, yo todavía sí, y todavía me pone, unas envidiosas, quiero nombres, ni mencionarlas me da, es darles importancia, no, tus publicaciones de todos los días no les dan importancia, cabrona, deja tú, yo siempre la veo sola, ¿cuáles enemigas tiene? O sea, no entiendo, a veces hasta les digo yo a las demás amigas, seremos nosotras cabronas, a lo mejor ella con sus hojas nos mira como enemigas, es una delicia ponerte una bata, y transparentosa, o de color claro, ¿a poco no? para que se te note el hockey quemado, así de lejos, pero ¿sabes por qué? porque eso lo traemos de la enseñanza de nuestras mamás, nuestras mamás no les daba vergüenza enseñar sus senos, sacaban su seno para alimentarnos, ahora tienen que andar poniendo cabinas para lactancia y todo, porque los viejos morbosos, que ¡ay no! ¿cómo van a estar enseñando las chichas? ¡ay no! están alimentando un niño, señora, no hagan laga de pedo, ¿eh? o los señores de ¡qué feo eso! que las mujeres se sacan los senos para alimentar al niño, pónganle sus cabinas de lactancia, a ver, pónganles una cabina rascada, tanates, porque siempre andan los cabrones así, y tampoco es agradable ver a un vato rascándose, ¿a poco no señoritas? ¿eso lo deberían prohibir? porque ¿a poco creen que se ve muy bonito el vato? es que yo no sé, tendrán roña, chincuales, no se bañarán bien, yo no sé, oye, pero de la nada, están platicando, ves más, mira, de por donde los quieras ver, aquí, tan solo para sentarse, ¿por qué se alzan para sentarse? ¡oh, me los pellizco! ¡uy! ¡uy! pues si tan grandes los tienes, ¿pa' qué quieres sillas? siéntate sobre de ellos, y gira como banca, ¿qué? ¿otros? yo los he visto, voy por la calle, y van caminando, y van rascándose, ¿cómo no pierden el paso? ¿cómo no se descantean, cabrón? pueden ir caminando, y en chingas, así, así, o sea, como que hasta el ritmo, ¿eh? uno, dos, uno, no sé, yo a veces, que se me mete el calzón, los voy caminando, ¿y a poco no? hasta te sientes a disgusta, así de, ay, y te paras, ay, espérate, pinche sol, bueno, ya vámonos, pero ya te lo saco, o sea, te tienes que parar, para darte tu tiempo, y el vato no, pero yo digo que también, eso es como maña, como costumbre, que tienen los vatos, porque hay vatos, que ni siquiera tenían comezón, pero ven a uno, y se le antojó, chécate cuando los vatos se reúnen, todo está que uno empiece, no, yo la vez pasada, güey, que fuimos allá, estábamos, y empiezan, que por la, por la bolsa del pantalón, según él, anda buscando homorraia, a ver, cámbiame este de 200, por fuera de 5, cabrón, a ver si es cierto, pero hay tal vato, otros de pincita, oh, sí, yo sí fui, así, mira, así, otros ya más descarados, ¿a poco sí, güey, hasta el, o sea, ¿qué es eso? todos los hombres con barba, les voy a pedir un favor, cuídense, la barba también se cuida, es como las mujeres, nos gusta el cabello largo, hay que cuidárnoslo, ¿verdad? humetárnoslo, los tratamientos, echarte allí el protector térmico, para el calor y todo, pero los vatos no, nada más les empieza a salir la chingadera, y ya se creen como muy hombres, no señor, cuides el greñero, no como Rigoberto, que trae unas chimpas, pero bien feas en esto de aquí, yo lo veo, y me acuerdo siempre de ir al ginecólogo a checarme, ¿por qué? ¿Pas de cuenta? Sasha Montenegro en las películas, y ándale ahí está la mujer, ¿verdad? Ándale ahí está, pero imagínate nomás, uno de mujer, te digo, si verían las películas de antes, así, ¿no? Como que, pues sí, se usaba así, ¿verdad? Crecimiento, bárbaro, ¿eh? ¿eh? Boscoso, ándale así, muy frondoso el pedo, exactamente, pero ahorita ya entre más te quites, más mejor, pero pues ya de cierta edad también, no hay que acostumbrarse, señor, a lo mejor si ahorita su mujer está, pues jovencita, y bien, y ha hecho sus ejercicios de Kegel, y usted la ha tratado bien, pues lo va a tener bien, pero imagínate, jodido, y pelón, eso sí se ve así de, sí se agüita, sí se agüita ese pedo, como que se cuelga, ¿a poco no? Ya, ya, ya no se ve bonito, así de, no, 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 ya, como que ya le falta el colágeno, la elastina, pero todo eso por los hombres, que más adelante vamos a ir hablando de los tratos, ¿por qué? porque ahora en pandemia tuvimos más contactos, de hecho hubo mucho niño que nació creado en pandemia, ¿por qué? porque pues casi no veías al vato, que es que porque andaba trabajando, te echaba rapidines y ahí aprovechabas para embarazarte, ahora tuvo mucho tiempo el vato, así es que los niños que hayan nacido en esta cuarentena deben estar bien chulos, porque tuvieron tiempo de hacerlos con tiempo, bonitos, dedicados, pero no, los vatos no cambian, la verdad es que no, los vatos siguen siendo así, como que, como que si nos hicieran un favor a las mujeres, ¿a poco no? incluso que te haya traído aquí el vato, agradecéselo, es lo que está esperando, que se lo agradezcas, muchos vienen con esa actitud, incluso desde que venías, ¿cuántos cabrones estuvieron diciendo, a ver si ahora sí se presenta esta vieja? así, o sea, como si hubiera sido pedo mío, ¿eh? porque esa es la actitud de los hombres, y que no vengo a decirles, ay, qué bonitos los hombres, tan buenas gentes, pues vienen con una actitud muy negativa, y desde que llegaron al teatro, empezaron, ir al desmadre, para la estacionada, chingao, tanto tiempo, y no pudieron arreglar el estacionamiento, bueno, así, todo, todo se va a quejar, en la fila para entrar, ¿pa qué tanto pedo? ir a nombres, ni de pedo, van a empezar a las meras ocho, luego, luego, se cree productor el vato, donde llegó, se sentó, ¿por qué en medio? no te dije que en la orilla, no, es que ya no alcanzó, no los movieron, por eso, en medio no me gusta, es un pedo para pasar, ahí vas, con permiso, con permiso, con permiso, vas pasando, y todos te van goliando la cola, ¿por qué es lo único que les importa? pues lávate la cabrón, no seas cochino, no, no, la verdad, oye, no, no, uno de mujer, está uno sufriendo, y ni modo, así es que a partir de ahorita, señoritas, todas vámonos a relajar, ¿por qué? porque también nos tocó batallar con los niños, con la suegra, ¿no? mi suegra, todos los días le hablaba a Rigoberto, ¿pa qué? ¿pa qué le hablaba? ¿cómo está mi hijo? pues bien, bien, ahí está, no se ha enfermado, ¿por qué? porque sí, de repente con eso de la pandemia se nos olvidó que existían, antes de la pandemia y antes del coronavirus, existían unas enfermedades que nos daban comunes, como la gripa o las alergias, yo soy alérgica de toda la vida, incluso yo ahorita antes de entrar al escenario, estaba yo, ay, güey, porque a mí se me afloja el moco, ¿por qué? pues porque de repente echan bastante laizol, yo me andaba ahogando ahorita, porque están de sinfete, de sinfete, echaron bastante laizol, ay hijo, estaba yo así con el moquero, a todo lo que daba, y ahorita da miedo estornudar o toser delante de la gente, no hay que paniquearnos, o sea, si estornudó, dile salud, y ya, pero ahorita de veras, antes echabas un pedo y corrían, ahora no, ahora estornudas y, ah, la madre, así oye, yo el otro día me pasó en el súper, estornudé, y volteó una señora y me hizo, me echó un pedo y, ay no, si huele gacho, ya comprobó que olía, ya comprobó que yo no tenía esa madre, porque de veras, esa es la de ahorita, es la mejor prueba, hueles el pedo, estás bien, así tiene que ser, ahorita te da más vergüenza estornudar, que echarte un pedo, así es que, pero no significa que se lo van a echar echando aquí, así es que, controlen su jundillo, tampoco es permiso, tampoco, la verdad, ¿cuántas de las mujeres no nos estresamos, todo este tiempo en la cuarentena, porque se nos vino, como que una revolución, la mayoría traíamos nuestros celulares, pagados en abonos y la madre, pero el más nuevo, el IJON 12, y ya andamos haciendo fila para el 13 o el 14, no sé en qué chingo número van, porque ya van bien adelantados, la verdad es que por pura moda, compra uno de esos aparatos, porque ni lo sabemos utilizar realmente al 100%, es una computadorzota lo que traes en la mano, pero para qué lo queremos la mayoría, para el Facebook, para los mails, para el WhatsApp, para el Instagram, para el Tinder, es lo único que le jala uno, y cómo les fuera que se cayeron, que desmadre se armó, yo me sentía así abrumada, cuando se cayeron las redes sociales, deja tú, nunca lo había extrañado tanto, hasta cuando fui a zurrar, o sea era de, ahí estoy viendo todas mis fotos, ay mira, se me acabó la galería, y esta madre no salía, bueno a qué hora chingadas, necesitamos la estimulación virtual, hasta para zurrar de veras, Rigoberto siempre se tarda una hora, no en cinco minutos, ya zurraste Rigoberto, ya pues no hay nada que ver, así o sea, ya me di cuenta, que no es un problema estomacal que él tiene, se entretiene, porque así son los vatos, primero se ponen a ver un chingo de madres, y luego ya cuando se les duermen las piernas, ¿a qué vine? Ah sí es cierto, y ya lo avientan, ¿a poco no? Pero ahorita que no tenía uno, en las redes sociales, ni nada de eso, cállate, nos infartamos. Cuando estás en la mesa, amor me pasa la sal, amor, me pasa la sal, la sal, la qué, que me pases la sal, cálmate, cálmate, ¿pa' qué te enojas? Pues ya te dije tres veces, por eso, las veces que sean, pero con buen modo, amos cabrón, fíjate, si te estoy hablando al pasito, cabrón, y no me oyes, pinche y sordo, y luego te grito, y te encabronas, porque ya estoy enojada, un grito de una mujer, no significa que esté enojada, y déjeme decirle, que cuando una mujer más grita, es cuando menos enojada está, ¿a poco no señoritas? Cuando una mujer realmente está enojada, no hablamos, chingó, no quiero hablar, no me interesa hablar contigo, preocúpate, si ahorita tu mujer está celándote, te está checando, con quién hablas, en el celular, pues claro que te va a celar, ¿por qué jodidos te habla, Pepe el mecánico? Si ni carro tienes, cabrón, ¿por qué te está hablando un mecánico? Y aguas muchachas, porque ahora los cabrones, le están poniendo, tía Conchita, así, así me la andaba haciendo, Rigoberto, y le digo, yo ya está Conchita, ¿de dónde es? ¿o qué? Mi tía, ¿y por qué tienes un WhatsApp abierto y no hay nada de conversación? Porque la borrates, ¿a poco se borró? Ah sí, me encantan los vatos que se hacen, ¿a poco sí? Le andan dando likes a viejas, curiosamente, no te le dan a tu amiga la gordita, que siempre te apoya, nada más a tu amiga nalgona y chichona, ahí está, dándole like, y les dice uno, porque le dice, oh, que la chingada, entiende, yo sé que son tus amigas, le di like, porque cómo voy a entenderte a ti, si no conozco con las que te juntas, no seas insegura, yo estoy aquí contigo, por algo cabrona, si no te quisiera, no estuviera aquí, estás aquí, porque ninguna otra se la quiere fletar, a estar te batallando, esa es la verdad, porque te lo apuesto, todos esos cabrones que andan con una mujer y con otra, buscando amantes, ¿pa' qué señor? para sentirse Juan Camanei, acá bate una cabrón, acá bate una, es que mi vieja está gorda, no está gorda, esa energía que no le has podido sacar, en cambio el vato te puede decir, ah, pues yo estoy panzón, porque esa energía que no me, pues no, porque te soplegué y ya está, ¿sabía usted señor, que casi creo que el 90% de las mujeres, el hábito sexual comienza con un masaje delicioso, ¿a poco no a las mujeres? Así se pone uno, mira, cada mujer tenemos nuestros puntos sensibles, a mí, me quieres poner así, con una chingadra que venden así, que tiene unas patas así, la pones así con eso, yo me, hasta me tuerzo, me tuerzo, me tuerzo, se la compré a Rigoberto, le voy a ir a Rigoberto, para que me des así el masaje, oye, pues ahí está, por estar viendo la película, me voy a un pico un ojo, yo no, chinga, y me digo, perdón, o sea, de estar, ay, veate mi ojo, o sea, imagínate, ya venía a trabajar, porque ya de veras, ya di eso, ya lo debo, ya, o sea, a todos los que me prestaron en pandemia, les dije, no más que se haga lo de Guadalajara, y nos alivianamos, porque, ta cabrón, oye, ya le debo, es más, yo ya tenía muchos años que no iba al monte del piedad, mira, es más, hasta llevé joyería que yo no sabía que ni era de oro, y ahí me di cuenta que Rigoberto me engañó, cuando me pesaron los anillos y me dijeron, pues sí, pesan mucho, pero es chafa, es chafa, no jala esta madre, ni oro es, le echaron un ácido y todo despintado, y con razón el dedo lo traeba yo bien verde, pues sí, esa madre no es de oro, y le dije a Rigoberto, y como ya sabes, así es que, a partir también de la pandemia, hay que tener cuidado, cheque toda su joyería, señora, su anillo del compromiso, todo eso, chequenlo, mire, yo ni un anillo traigo, no me quedó ni pa' eso, ahorita nos andamos manejando en puro heaven, verdad, este, en todo moda, así de a 35 pesitos, sin de su madre, el chis que se ve algo colgado en las orejas, ¿a poco no? pero qué bueno que vinieron, sobre todo las mujeres, oye, ya les tocaba, hombre, hasta las vio bien güeras a todas, donde nada más incrustadas en su casa, sin salir, batallando, renegando con niños, con marido, con todo, ya, yo replegaba, ya estaba hasta con los pobres pájaros, que se paran en la casa, de veras, oye, ya encabronada, iba un pájaro, guay, guay, cállate el hocico cabrón, ya, ya, andaba yo bien harta, de veras, aprendimos muchos a, a como que medio manejar, eh, pues ahora sí que la frustración, yo todavía me frustro de vez en cuando, es más, anoche yo ya tengo días aquí, anoche me desperté y así de, si estoy aquí, o estoy soñando, a lo mejor no cierto, todavía no se arma, y todo el pedo por un méndigo murciélago, fíjate nomás, o sea, cuiden lo que tragan, de veras, yo ya no voy a tragar mugrero, porque, no quiero desencadenar una pandemia, al pobre chinillo que se chingó el murciélago, pobre hombre, le mentaron su madre varias veces, porque, todo el desmadre que se hizo, vos mata un pollo, cabrón, o traga verduras, ¿qué te cuesta? ¿para qué matas pobres animales que ni la deben ni la temen, el murciélago con su engermedad vivía feliz en su cueva, ahí lo fueron a sacar, y dijo el murciélago, andenles cabrones, para que se les quite, ahora se engerman todos, no, come brócoli, al cabo, pues, ¿qué tiene? Pues, puros pedos en la noche, bastante col, ¿a poco? imagínate una mezcla de brócoli, coliflor, y col, mmm, te encargo, no, mira, te desintoxicas, bien cabrón, pero intoxicas a otra persona, ¿verdad? de estarlos oliendo, pero pues, ni modo, que creen también anticuerpos, yo le dije a Rigoberto, crea anticuerpos, esto es pura verdura, ¿eh? Así es que a mí me da mucho gusto verlos, veo muchos lugares vacíos, antes yo diría, mira, no tuvieron para comprar el boleto, pero, pues, no, aquí fue la recorrición, también, Jumpedo, que la mucha gente, ¿y por qué si yo lo compré en el 1? ¿por qué chingón me mandaron al 5? Pues, no sé, señora, no sé, yo ni he ido al teatro, ¿cómo quiere que yo le diga? Y luego yo les hablaba a los empresarios, me decían, espérate, Yuridia, es que tenemos un pedo, porque las autoridades dijeron que hay que recorrer, que guarden espacio, ya sabes, que es que para la cuidadencia, ¿verdad? Pero ahorita yo vengo a hablar, a desahogarme con ustedes, ustedes son mi terapia, ustedes son mis terapeutas, de veras, aquí es donde me deshogo, en la casa, ¿a quién le hablo? Fíjate, aquí no sé cuánta gente esté reunida en esta ocasión, ¿verdad? Digo, por las faltas de los asientos que están solos, no sé, pero, ¿qué te gusta? Arriba de mil personas sí hay, de jodidos sí hay mil personas, fíjate, y me están poniendo atención, en la casa, tengo tres criaturas, no puedo, por más que les hablo, hasta conecté la bocina, a lo mejor piensan que les voy a hacer show o algo, los niños no me pelan, a mí en la casa, Rigoberto menos, ese día que hablé con la maestra, le dije, Rigoberto, Rigoberto, el niño anda mal, ¿por qué? porque se siente solo y, y su coeficiente de teletual está mal, trae toxicidad y, y todo, y me dice, eso lo sacó de ti, fíjate, luego, luego a madrearme, dije yo, pues te voy a confesar, Rigoberto, hice algo mal, muy mal que hice, yo le contesté el examen al niño, y por eso le mandaron esos resultados, ah, entonces eres tú, pues chécate cabrona, chécate, porque, no vaya a ser que se contagie ese pedo, fíjate, ahora ya todo es contagio, señores, ¿sabe qué? si es cierto, el coeficiente de teletual se baja, por falta de motivación, señor, si usted no le ayuda a su mujer, a que tenga una vida plena, cree que estando encerrada, y nada más viéndolo usted, quejándose, huevoneándose, chao en el sillón, no se nos va a subir el intelectual, claro que no, no se nos sube nada, el líbido se te baja también, hasta sexual me hice, ya de veras, ya somos roomies, Rigoberto y yo, así como cuando tienes un roomie, que nada más te quejas, el cabrón que deja tiradero, así, estoy igual con Rigoberto, antes me daba gracia verlo encuerao, cuando pasaba, y yo decía, mira, ahí se ve bien raro, porque sí, Rigoberto encuerao se ve, como que, conocen a los perritos estos, ¿cómo se llaman? los bulldoze francés, así, que tienen su carita chatita, para los demás, hazle que se haga así el perrío, así, así, como la pancilla y las nalguías, así, así, así se ve Rigoberto encuerao, al principio de la pandemia, yo me entretenía viéndolo, y es que los vatos, no hacen nada también, por llamarnos la atención, mira ahorita, te trajeron, de aquí que sigue, nada, nada, el vato ya, ya llenaste, ya te traje, vamos a la chingada, así, ya se te acabó la noche, no señor, al rato que se acabe la función, llévesela a cenar, no sé, invítele una cheve, cómprela ahí, aunque sea en el Oxxo, y una banquetera, ahí afuera de su casa, sin bajarse del coche, y que los niños no estén viendo, ahorita bajamos, ni ahorita bajamos, así dile, yo a veces lo hago eso con Rigoberto, y créanme que es ahí, donde te pone atención el vato, porque no tiene pón de irse, no tiene pón de irse, ahí está, eso sí se distrae, viendo el tacómetro y la chingada, pero son distracciones mínimas, necesitamos que los hombres, sí se pongan un poquito más, al tiro con nosotras, porque sí nos afectó demasiado a las mujeres, todo esto de la pandemia señores, y luego más yo, imagínense nomás, yo sin matriz, porque ya les había comentado yo, que hace como dos años, a mí me quitaron la matriz, pues, ¿qué creen? Que ya vale madre, ya estoy entrando en el climaterio, y peor, me agarraron los bochornos con madre, en toda la pandemia, y Rigoberto jodijo, joder, bájale al méndigo, menesplí, está haciendo un chingo de frío, y yo, jode y jode, esta madre no enfría, que la cambien, bueno, le hablé tantas veces al técnico, porque unos bochornos que me daban, en un calor, que se me subía de las patas, así, sude y sude, y Rigoberto, ¿estás bien mojada? ¿así me gusta? Sí, cabrón, mojada, pero de mal humor, haste a la chingada, pa' ya, no, mira, yo andaba así, con un humor, que no me soportaba ni yo, yo hasta me veía en el espejo, y decía, qué gorda, me caigo, de veras, oye, porque ni yo me soportaba, pero es ahí, donde se demuestra el amor, a la pareja, recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita, pa' que YouTube te avise, cuando subamos un video nuevo, y Jorma es parte de nuestro club de seguidores, síguenos, me sentí hermosa, hasta me animé a seducir a Rigoberto, me sentía yo así, rica, sabrosa, y deliciosa, se vale de todo, porque entre parejas, si ustedes deciden jugar así, muy eróticamente, juéguenle, pero mientras los dos estén de acuerdo, pero esas madres que están agarrando, por ejemplo a mí, que me dice Rigoberto, que me quiere dar un chingadazo, a la hora del ato, está pero bien jodido, no, una sola vez lo hizo, y yo no me lo esperaba, porque me agarró desprevenida, yo estaba haciendo mi jale, y de repente, nomás sentí una nalgadota, sácale, así le hice, y todavía Rigoberto, eso es, quítate a la chingada, cabrón, oye, me dio un nalgadón, que yo donde me volteé, le metí un chingadazo en el hocico, ¿por qué me pegas tú, tú empezates cabrón, tú empezates? No, le hablé como dos semanas, por el chingadazo, deja tú, a mí se me nota, cuando anda enojada, de veras señores, no hagan enojar a su pareja, sobre todo a su mujer, porque somos demasiado gestuda, no lo podemos ocultar, y a veces hacemos sacrificios por ustedes, ese día, que a mí me dio el chingadazo Rigoberto, ese día, porque nos aventamos como López Obrador, el mañanero, ¿verdad? Pero yo quisiera que durara como el mañanero, no, no, Rigoberto, rapidín, rapidín, pues total, ese día tenemos que ir a casa de mi suegra, fíjate los sacrificios que hacemos por los hombres a veces, pero ven encabronada, porque no me podía ni sentar, me senté en el coche y así, ay, su madre, me duele mucho mi nalga, cabronito, por tu culpa, y digo, por eso ya no ten cabrones, una nalgadita, y tú, ¿pa' qué te quejas, de que traes el hocico hinchado, nomás con chingadacito, nomás que te di, cabrón, sí, sí me duele, baboso, estás viendo que no las tengo trabajadas, y chingándomelas, ¿eh? Que tal de donde vaya, que me pongan implantes, me va a caer cucho, porque ya me jodiste aquí el músculo, mira, yo estaba bien encabronada, y fuimos a casa de mi suegra, llegué, y fíjate cómo es una mujer, porque Rigoberto, eh, alivianate, no te quiero ver de mal humor, ni siquiera quiero ver a tu mamá, Rigoberto, por eso, ¿te vas a alivianar o no? No sé, Rigoberto, tengo mucho coraje, Rigoberto, entiéndeme cabrón, a mí no me andes pegando, ni porque se te ocurrió cabrón, porque te vas a dormir infeliz, te vas a dormir, y puede que no despiertes cabrón, completo, y Rigoberto, bueno ya, a ver una sonrisita, porque así son, saben que, la regaron, y te quieren contentar con puras babosas, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Así me hacía yo, ¿qué? ¿qué es eso que traes en los labios? ¿qué? ¿acaso es una sonrisa? ¡Ah, hijo de tu madre! Pues ya, con ese tipo de cosas, pues dobla uno las manitas, ya, me digo, síguele ya, Rigoberto, a ver, a ver, a ver, ya, pero no me pidas que hagas buena cara con tu mamá, que ando enojada, yo sé que sí puedes, ay, está bueno, ¿cuántas de nosotros no hemos llegado así a casa de la suegra, para no hacer problema, eh, porque uno se aguanta, uno ya, ¿cómo está señora? Ay, así, uno encabronado, pero te quedas con el coraje adentro de los vatos, pídele, pídele que cuando anda encabronado, cambie su actitud, no la cambian los cabrones, nunca la cambian, mamá luego, luego se da cuenta cuando Rigoberto anda encabronado, y yo nada más les digo señor, ir a casa de la mamá de tu esposa, encabronado, lo único que te va a hacer es que caigas gordo para toda la familia, ¿por qué? Porque la mamá de nosotras va a indagar en el problema, y aunque lo queramos ocultar, aunque yo le digo a mi mamá, no, mamá, nada, tú traes algo, a mí no me haces mensa, no mamá, todo normal, ¿y por qué viene enojado este cabrón? No, así es, oh, qué chingados, ni que no lo conociera el zángano este, siempre es lo mismo, a ver cabrón, dormimos juntos, ni Dios lo mande, o salúdame entonces cabrón, ¿cómo estás señora? ¿por qué andas enojado? Oh, enojado, pregúntele a su hija, a mí me dice eso, bueno, porque me dio una nalgada, mamá, fíjate, yo me solté, me retó este cabrón, y le empecé, porque miren, muy ingelís, mamá, no le digo cómo me tenía, porque no es problema de usted, pero nomás sentí, mire, te traigo yo todavía mi nalga caliente, y traigo yo aquí los cinco dedotes pintados, mira si así tengo bordo, mamá, y ya se me está haciendo como entre verde y amarillento, el chingadaso, fíjate, no mi mamá, y se lo hubiera regresado el cabrón, hubiera sido por el palo de escoba, y se la hubiera censartado, así mi mamá, y mi papá, ¿qué fue, rico? ¿eh? ¿pasó? ¿por qué eras pegando tú, Yuridia? Oh, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues usted sabe eso, bro, se prende uno, fíjate, entre ellos se apoyan, porque papá no me decía, nosotras siempre tratamos de, buscarle el lado positivo a las cosas, pero nosotras mismas nos enemistamos con nuestros pensamientos, a veces nos levantamos bien positivas, y ya por la noche andas bien aguitada, ¿a poco no? Recurre a personas que te levanten la autoestima cuando te sientas mal, incluso yo, como conferencista, cuando me bajoneo, busco a otros colegas que me levanten el ánimo, si ya no me van a levantar la chichis de perdido el ánimo, levántenlo, y a veces no tienen ni qué pagar, una cita ni nada de eso, métete internet, internet es una ventana al mundo, yo el otro día me sentía abajoneada por problemas con Rigoberto, encabronamientos, y hasta decía yo, nada, ya me voy a retirar, yo creo en los escenarios, a lo mejor voy a poner una fondita, ya me enseñé a cocinar de amadre, pues pongo una fonda, a Rigoberto lo pongo, ay, aunque sea de mesero, a mis hijos, pues los mando a ver a dónde, chingados, a vender chicles, mira, yo pensando cómo salir adelante, y todo, sí estaba muy triste, hasta que un día en el TikTok, me encontré a una mujer que me levantó la autoestima, no es psicóloga, no es psiquiatra, pero tiene el poder de levantarte la autoestima, es más, tanto tenía yo su mensaje en la mente, que no podía dejar de repetirlo, a lo mejor tú también la viste, una que dice, buenas, buenas, hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, oye, todo el chingado día, yo canto y canto, tengo la personalidad, hasta me eché aceite, caliente en las patas, donde yo le hacía así, no, no una cosa impresionante, es más, mi anime me levantó tanto la autoestima, esta cabrona, que le mando un saludo a la chica bombón, porque a través del tiktok, nos levanta la autoestima mucha gente, no, que hasta me sentí bonita, me sentí hermosa, hasta me animé a seducir a Rigoberto, fíjate todo lo que hizo en mí un tiktok, me sentía yo así, rica, sabrosa y deliciosa, que en la noche, me encueré, me puse mi baby doll, que ya parece blusa, ya me queda muy acá, pero que tiene, fue de un baby doll, que me regalaron, cuando nos casamos, Rigoberto y yo, me acordé, que yo tenía un moño de regalo, de una navidad pasada, lo agarré, y me lo puse aquí, digo Rigoberto, no es 14 de febrero, no es tu cumpleaños, ni es navidad, pero hoy, yo soy tu regalo, regalo, yo esperaba que Rigoberto se levantara, se abalanzara sobre mí, ¿verdad? y me hiciera suya, no, eras mi regalo, eh, guardaste el tiktok, fíjate, guardaste el tiktok, me quiere ir a cambiar el infeliz, señores, fíjense lo que le dicen a su mujer, me volví a deprimir con esos chingados comentarios, a partir de que te dicen, estás preñada, las mujeres sí nos enfocamos en eso, a cuidarte, a comer saludable, a veces te dejas engatusar por el vato que te dice, come bien, ya llene, no, no, mi bebé tiene que comer bien, pero ya me comí una hamburguesa, esa era del niño, ahora cómetela tuya, así, por eso uno traga doblemente, porque el vato te consiente, tres de la mañana tengo antojo, ¿qué te traigo? Véate, así te quieren engordar los cabrones, así es, ¿cómo anda uno ya bien preñada? Como de ocho meses, ocho meses y medio, la nariz, mira, el doble, se te hace gruesota, ¿a poco no? De hinchada, así, mira, mira, de veras que Jorge Falcón te viene guango de lo desfigurado de su cara, de veras, oye, los cachetotes, las patas de una embarazada, unas memelotas que se va a cargar, no hay zapato que te entre bien, andas con medio talón de fuera, chancliando nomás, la panza se cae, conforme avanza el embarazo, la panza se va yendo para abajo, ¿cómo caminas, Asira? Imagínate la hinchada, así anda una embarazada, pero las embarazadas, los últimos meses nos dan mucha energía, y quieres salir, y le dices al vato, vamos a Expo Bebé, fíjate, el vato, que no trae al bebé, que no anda hinchado, que el vato duerme con madre, que no le dan calambres, el niño no se le mueve adentro, se fastidia el cabrón, allá anda uno en Expo Bebé, vamos allá, mira, allá se ve que hay ropita, ahí va uno así, el vato atrás de ti, por eso, ¿qué vas a comprar? ¿Qué es lo que venimos a hacer? Pues es que quiero ver ropa, por eso, entonces, ¿para qué chingados hiciste Baby Shower? Era según que para juntar ropa, pues sí, pero no sé, quiero un trajecito para sacarlo, cuando ya nazca, o más de volada, de volada, porque ya, o sea, ya me engenté, vamos cabrón, el vato ya está bien fastidiado, pues que le deja a su mujer, que trae todos los síntomas, pero ahora los hombres se quieren hacer partícipe, porque ya saben que no están cooperando con mucho, ¿verdad? y luego imagínate, o sea, para tres segundos de placer, estás batallando toda tu vida, tú, ¿verdad? con la criatura, y el vato ahora ya no dice, mi mujer está embarazada, ahora se usa, estamos embarazados, vamos cabrón, qué hocico tan desocupado, de veras, yo realmente quisiera, que se embarazaran los cabrones, ahí sí valdría la pena festejar el día del padre, órale cabrón, chíngale, ahí te va la panza un rato, yo ya me cansé, quiero dormir boca abajo hoy, imagínate, pero no, la verdad que nada más, se agarran allí palabras, nada más por andar de idiosos, no, es que estamos embarazados, ay no hombre, qué bárbaro, y fíjate, se llega el día que vas a parir, no te apoya tampoco el vato, porque uno ya te le hablas, también tenemos esa mendiga suerte, que te alivias cuando el vato está trabajando, empiezan las contracciones y todo, le hablas, oye, este, nada más para avisarte que, se me hace que ya me voy a ir al hospital ahorita, por eso, ¿por qué? Porque ya traigo las contracciones bien fuertes, por eso, o sea, vas a ir a que te den algo, que cómo que te den algo cabrón, si no es gripa, a que me den paracetamol, y ya, le tienes que explicar, que traigo contracciones, y ya traigo bien dilatado allá, entonces se me hace que yo ya, ya voy a parir, por regala madre, ay, cómo chingado le hago ahorita yo, de hecho, me acaban de hablar ahorita, que va a haber juntas, ay, güey, cómo le haré, cómo le haré, te propones, de veras, te propones, ¿por qué no te aliviaste ayer que descansé, fíjate, te pedorré al vato, cómo puede ser posible eso, ahora se han agarrado los vatos, quieren, te digo, sentirse papás, ¿verdad?, y ahora el día que vas a aliviarte, ¿verdad?, se meten a grabar, fíjate la fregadera, ¿quién le dijo a los vatos, que nos gusta que nos graben en esos momentos, de intimidad, de uno, para empezar a llegar al hospital, no es fácil, una vez que llegó el vato, se tensa el cabrón, fíjate, tú eres la que trae las contracciones, las que trae ya la cola bien abierta, donde ya el niño va para afuera, y el vato está tenso, ¿a poco no?, llega por eso, ¿qué onda?, ¿a dónde le doy o qué?, ¿a dónde cabrón?, a un antro, vamos a bailar un rato, al hospital animal, vámonos, y le dices, tráete la maleta, ahí está la maletita mía, y ahí está la papelería, que te van a pedir de volada, ya me siento bien mal, y ahí está, no, el vato se mete al baño, se engela el cabello, se pone chulo, se sube al carro, y cuando más prisa traes, el vato se encamota todo, y agarra las rutas más traficadas, donde ni avanza el méndigo carro, y tú así de, ay Dios mío, ay nos queda, y hasta ni puedes pujar, ni gritar de tus dolencias, porque nomás no grites, no grites, que me está doliendo un chingo, por eso, por eso, ves como ando ahorita, vamos cabrón, o sea, discúlpame por sentir dolor, prefiero que estés tranquilo tú cabrón, oye pues, y muchas viejas, y se lo aguantan, para no molestar al vato, y todavía, ahora que tienes, ya dale, ya quiero llegar, lo que te digo, supa que chingos, escogías el hospital tan lejos, o sea, no es momento cabrón, está pariendo tu vieja, y tú todavía, discutiendo el méndigo hospital, llegas al hospital, te piden la papelería, y uno dale la papelería, ¿cuál? La papelería, los legajos que te dejé allí, junto con mi maleta, por eso, ¿los echaste? Te dije, agárralos, por eso, chinga, es que si sabes, como ando de alterado, ayúdame, ayúdame, no puedo hacer todo, vamos cabrón, ¿qué hace el ingeliz? Te digo, vamos a suponer, que ya le pediste a un familiar, tráeme la méndiga maleta, y todavía te pregunta el vato, y maleta, ¿por qué? Si no vas de viaje, es donde traigo la ropa, para el niño y para mí, bueno, pues ya, este, se va a poder grabar, fíjate, el vato lo que le interesa, así estuve yo, con mi marido, hace dos años, que nació mi hija, ay no, también, chinga y joder, se compró una handy can, fíjate, así que para manejarla con una mano, andaba de novedoso, porque así son los vatos, es como cuando se compran un celular, lo pierdes, tres días, no sabes de él, onda el vato, investigando, ¿pa qué chingado sirve, este botón, ¿pa qué? Y te lo platican, como si tú estuvieras bien interesada, ¿a poco no? Mira, mira, ven, mira, ¿qué? Yo ando arreglando acá la ropa, ¿qué? Mira, ven, nada más voy a que veas, mira, mira, ¿eh? ¿tú no sabías que tenía todo esto en mi celular? No, está bien, no, espérate, todavía le falta esto, otro, ahí está, el vato quiere que tú le hagas, qué padre, no, hombre, qué bárbaro, lo más chingón de la tecnología, pues uno ni sabe, uno nada más contesta y se acabó, con que jale la llamada, el Facebook y el WhatsApp, para uno ya está contentísima, pero ahí está el vato en novedoso, así estaba mi marido, oye, el día que me fui a aliviar, ¿cómo te tienen cuando te vas a aliviar? Oye, despernancada completamente, suba una pata a una madre donde la pones, y otra para acá, aquí para que se empuje, uno así con las calenturiencias, porque sudas y amararios, ahí está mi marido, Rigoberto, tomándome, dame espacio, Rigoberto, vete por allá, eso es una cosa muy íntima, tú dale, tú dale, como si yo no estuviera aquí, ay, crees que yo le iba a sentir que no estaba, o si me hacía unas tomas, el cabrón, yo despernancada, y bueno, mi hija, este video lo vas a ver cuando te es grande, ¿verdad? Yo soy tu papá, hola, aquí está tu mamá, bueno, acá está tu mamá, y aquí estás tú, ahorita vas a salir, ¿verdad? Por aquí también entrates, por aquí también te metites, y por aquí vas a salir, de hecho, ya te veo, estás muy morenita, pero, si es la niña, qué chingos, te tienes prieto, cállate en los hijos, y darte para allá, porque te investigan todos los cabrones, y pregunto, ¿para qué te filman? No es una película que vayas a poder poner en cualquier ocasión, imagínate, bienvenido, les voy a poner la película y cuando me alivie, aquí está, oye, pues no se puede, son cosas de uno, ay, sí, mira cómo se me está abriendo, ahí vemos, pues no, total, y ahí está el vato, haciéndome unos acercamientos, yo no pude parir, ya de última hija no puede parir, fue cesárea de emergencia, porque venía muy grande, que quién sabe de qué, y yo no sé también, si aquí hay algún doctor, ginencólogo, operador, ¿verdad? ¿pa qué chingados nos tapan? Ya cuando te van a hacer una cesárea, te crucifican así acostada, las dos manos amarradas, o te ponen una mampara aquí, para que tú no veas por qué, no puedo ver, si es mi hija y es mi cuerpo, ¿por qué chingados me impiden? Oye, mi marido viendo todo, y yo así imaginándome nomás, ya me están cortando, y el doctor, y los doctores de madre, platicando de otra cosa, no hombre, ya me puse bien pedo, a la madre, o sea, yo sí le preguntaba al mío, ¿y si viene sobre ahorita, oiga? Oye, en eso estaba, cuando bueno, vamos a cortar, fíjate, cuando en eso, nada más se oyó un chingazo, pero bien fuerte, se cayeron cosas, nada más se oyó los cuchillos tirando, y agárralo, agárralo, se nos cae, se nos cae, ya se cayó, así, a la madre, yo crucificaba, mi criatura, se les cayó mi bebé, ay no chinguen doctor, por favor doctor, agárralo, le hubiera puesto algo, oye, de repente aquí la cara de mi hija, aquí está su hija, el que se cayó fue su marido, se desmayó el ridículo, posnocos son el sexo fuerte, esa película, sí me gusta enseñárselas, cuando van los compadres, y mis amigos a la casa, le corto todo el pedazo, donde me tomó a mí, y le digo, ¿quieren ver cómo nació? ¿de qué se le pongo? Y mi marido, ay vas, ay vas a ponerla, que lo disfruten, si no, ¿por qué chingos lo grabate? Se los pongo, y se ve con madre, así la panza, justo se ve el cuchillo, tantita sangre, y luego, puro techo, ya no se ve otra cosa, y nada más se ven las saldillas ahí, del doctor corriendo, y agarra, se ve la carota del doctor, está bien señor, así, el día que yo me alivié, oye, con semejante rajada, porque me sacaron a la huerca, toda jodida, ay voy a ver a mi hija, el cunero, ay qué bonita mi criatura, y a ti todavía, en vez de decir, déjame voy a descansar, no, oiga disculpe, ¿y mi marido, dónde quedó? Está en el otro cuarto, déjeme ir a verlo, ay voy de visita yo, imagínate, llego, ay hijo de tu madre, cómo son pederos, oye, yo con una rajadota, todo lo que da, imagínate a mi marido, postrado en la cama, porque les encanta estar enfermos, para hacerse las víctimas, a los cabrones, así mira, pálido, así con suero, y llego yo toda jodida, le digo, ¿cómo andas Rigoberto? Ay wey, hombre me siento bien débil, ¿cómo crees que yo me sentí? O sea yo le decía, es en serio Rigoberto, cállate en los cicos, de veras, pero yo no me puedo ni enderezar, traigo puntos, cabrón, no traigo calzones, y traigo una toalla sanitaria del ombligo, a media espalda, imagínate, y todavía te estás quejando tú, de debilidad, me estoy desangrando ahorita mismo, me están dando los intuertos, y la chingada, y tú quejándote, por eso pero, tú porque eres vieja, fíjate, o sea ahora resulta, porque así estás impuesta a eso, vamos cabrón, eso es lo que hay que cambiar, ya cuando nacen las criaturas, también a las mujeres nos da, la depresión postparto, que te quiere estar nomás en tu casa, llorando, no te quiere ni bañar, porque bañada te ves tu cuerpo, todo jodido, me da la panza, como bien bombacha, de amadre, y uno piensa, ya no se me va a arreglar este pedo, desde que te estás tallando, a poco no, las chichotas que se te hacen, piezas, ya me, esas sí, sí, si uno, ay que se me quedará, y luego, así te quiere estallar, y parece que quédate espreñada todavía, oye, la panzota no te baja, ya nomás te haces así, el pliegue este para arriba, y te da la depresión chingada, yo no tenía esto, fíjate, y es que de veras, sabemos mujeres, que tenemos que usar truco para todo, desodorante aquí, aquí, porque sudan las chichis con madre, aquí, haz de cuenta que traes otras dos axilas en esto, y aquí, de veras, oye, ay anda uno, te digo, pues toda la deprimida, al marido también le da el baby blues, o sea, la depresión postparto, pero los hombres les da por salir, ellos no se hallan en su casa, parecen leones enjaulados, los cabrones, y como no les das lo que quieres, porque te hacen la cuarentena, hasta de mal humor, ahí anda el vato, ¿qué se va a hacer o qué? oye, y tú con tu criatura de días de enlace, pues ¿qué quieres hacer? oye, estoy recién parida, por eso, pues es que, no te aburres de estar aquí todo el pinche día, o sea, aunque esté, yo lo que quiero es dormirme, ahorita que, que el niño nada más come y se duerme, yo necesito descansar, vamos a sacarlo, que agarre aire el niño, estás jodido, está bien chiquito, por eso, ¿entiendes? o sea, no lo vas a tener siempre en una cápsula, en una burbuja, el niño tiene que también, o sea, salir al medio ambiente, que se enferme de una vez, truena o se sebe, fíjate, así, cállate el hocico, y te convence, porque tú lo ves tan desesperado, que hice uno por eso, y a dónde quieres ir, pues es que, es lo que te iba a comentar hace rato, me hablaron, me habló un compañero, que cumple años, y si es muy querido, la verdad, este, y me comentó de eso, de que fueran a su cena, y yo le dije, verdad, porque, o sea, yo ante todo, me preocupa tú, verdad, y le dije, pues deja ver, güey, porque mi esposa está recién aliviada, y qué crees que me dijo, qué, no, tráetela, güey, y luego, y luego, yo, o sea, de que estás invitada, estás invitada, o sea, y está con madre, te digo, es bien buena gente, o sea, te está dando chance, que vaya, o sea, te está dando chance, ridículo, te animas, ir con el vato a una fiesta, es ir a hacer puros corajes, y por qué vas, porque te convence, diciéndote, llévatelo, llévatelo, bebé, yo te ayudo, puro pedo, cuando te ayudan con las criaturas, los vatos, se engentan, apenas llegan, los saludan, qué onda, güey, la carriola a medio camino, qué onda, güey, y se abrazan, y se besan, oye, el vato se le olvidó que lleva familia, el vato ya se va directo a la asadora, ya en su chinga con su carne asada, jiji, jajaja, y uno con tu criatura, verdad, la depositas, allí en la carriola, los meses, ahí estás aburrida, hasta que van y te sirven de comer, justo, fíjate, yo no sé por qué los bebés son así, cuando no haces nada, te ha dormido, ya nada más vas a tragar, o vas a cagar, y haz de cuenta que le dijiste al bebé, chíngame la vida en un momento, ya nada más empiezas a oír el, porque así lloran de recién nacidos, ¿apoco no? Y uno, shh, 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 nos desquiciamos cuando el niño llora porque no sabes qué chingos tienes y ahí estás preguntándole al bebé ya mi hijito, ¿qué tienes? ay no hombre, si no te entiendo mi hijito nada de lo que me estás haciendo ahorita ¿por qué? ¿qué tienes? ya que así le gritas esperando que el niño te conteste y si te contestara qué pinche miedo imagínate tú que el niño te diga es que tengo un colicote a la madre, yo lo tiro pinche hueco endemoñado imagínate nomás pero el papá el que estamos festejando hoy un tal cabrón allá disfrutando de la fiesta y todavía va y te mira si estás con la criatura y te pregunta ¿te ayudo? no, tú síguele tú síguele allá en tu fiesta al cabo a mí me encanta que me arda la raquia, me fascina no siento las pinches piernas ni el brazo, pero tú síguele allá ¿segura? fíjate todavía hasta que te encabronas y le dices ¿desde a qué horas estoy esperando? no vales madre de veras oye es tu hijo por eso que tú también dime, dime tú de rana y yo salto en chinga vengase para acá mi hijo ¿qué te gusta que agarre el bebé? dos minutos si se me hace mucho el bebé no deja de llorar no, no quieres estar conmigo se me hace que quería ti así y va y te lo deja y se acabó y ahí está uno con la responsabilidad estudiar pole dance yo me quiero meter pole dance pero ya me dijeron que se hacen moretones aquí ¿pa' qué quiero tener mucho agarre en las piernas? o sea Rigoberto no me lo va a permitir porque está gordo o sea no va a poder por más agarre que traigase me va a zafar o sea está muy ancho el cabrón pero haciendo los vatos de alucinados salgase con sus amigas con sus primas con sus hermanas con lo que le dé su gana salgase señora noche de chicas implemente de perdido dos veces a la semana porque ahorita es urgente ¿a poco no? lleguele borracha al vato ¿qué tiene? para que sepa lo que se siente el cabrón cuando él llega borracho que llegan y se dejan caer nada más en la cama ahí está uno sin dormir pensando que se van a enojar en el gómito los cabrones encuerándolos a mí me ha tocado encuerar a Rigoberto y se ciña la chingada y todo borracho y ahí está el vato dale, dale ahí está el mugrero ahí está el mugrero date mi amor date, date la chingada tú cobíjate o sea yo no sé por qué los hombres borrachos creen que son sexys o sea señor póngase a pensar está borracho su mente anda en puro alcohol ¿sí? o sea no domina esta cabeza cree que va a dominar otra o sea no sé es más si en su sano juicio no le atinan al baño para miar borrachos menos ¿a poco no? es que yo también yo de veras no los entiendo ¿cómo no van a poder miar derecho? las mujeres nunca dejamos al picado porque tenemos como que le interesa la preocupación te vas yendo para atrás te levantas más si es baño público como aquí hasta de puntitas te paras por aquello de las infecciones si es baño público hasta te asomas porque siempre le dejan como que abierto entre las chingadas puertas ahí andas de decoradora de interiores con rollo retacándole la orilla porque estás viendo a la que se está lavando las manos así le hace uno te pescas tu bolsa aquí abajo del brazo todavía te agachas agarras la puerta para que no te la vayan a abrir y si eres más desconfiada te agachas más por si ves unas piernillas les dice está ocupado fíjate todo lo que hace uno y no miamos la taza del baño en cambio los vatos tienen el control en su mano deberían de de poner un resbaladero en el baño no sé un artefacto que le hagan y salga y lo depositas allí y que se vaya la pipí así direta y que salga aire y agüita para que se lo laven porque creen que sacudiendo uy que limpieza o sea no señor no fíjate en los calzones de tu vato todos los vatos dejan una gota de miaos en el calzón porque la sacudida no estuvo buena yo he visto cabrones que le hacen y ya o sea que es eso aunque esté chiquillo el pellejo dale rápido así que que suelte todo pero no lo hacen no lo hacen los cabrones yo la he aplicado un día me metí a un baño público en la carretera pues ahí me traen la carretera ya me andaba miando me metí ya ni siquiera me fijé me metí hecha madre ay estaba miando y en eso volteo y a la madre la bobina sola ay Diosito no se veía nadie ni un alma para decirle no me pasa rollo de allá pero tampoco me animaba a salirme así de ay déjalo agarro yo yo no sé yo no hallaba que hacer ay estaba yo así pues me acordé si los hombres pueden porque yo no sacudí todo lo sacudible me trepé el calzón no yo no anduve a gusto todo el chingado día yo ay la madre es que deja tú me dice Rigoberto que tienes digo es que no había rollo en el baño pinche cochina ya te me dijo cochina como si él se echara no sé champú y acondicionador yo no sé para venir a este tipo de espectáculos pues donde encargas a las criaturas tienes que encargarlas no saben el pedo que es acomodar a tus hijos ¿por qué? porque casi nadie te los quiere cuidar y más si tienes chukis como hijos nadie los quiere es más no los quieres cuidar ni tú menos otra gente a mí me ha tocado de que chingado yo te parí te tengo que batallar pero si me dieran chance una semana si me desprendía para que aprendas el desapego hijo mío pero es que necesitamos tiempo para nosotras ay andas para venir aquí y le hablaste a tu mamá nunca le hablas y ahora si le hablaste mamá ¿cómo está? bien ¿qué pasó? nada le hablo para saludarla muchas gracias hija todo bien cuídate hasta luego mamá pues no que me hablaste para saludarme sí sí para saludarla y de paso para es que ya ve que va a venir un show allá al poliforum y haga de cuenta que pues tengo boletos qué bueno hija diviértete bastante pero es que haga de cuenta que el show no es para niños ay mija pues ya valió madre no vas a ir ¿verdad? es que por eso le hablo a ver si me cuidan los niños no hija yo no puedo no puedo yo voy a ir al casino porque yo ando bien estresada y tu papá ya ves que nada más está chingando yo por eso agarro mi máquina y él que ande ahí caminando por todo el casino en lo que yo me acabo el dinero me hubieras dicho con tiempo ay ama entonces ¿qué voy a hacer? háblale a tu suegra que haga algo la señora fíjate pedirle el favor a tu suegra que te cuide a tus hijos es exponerte a que cuando la señora ande entrada en copas o no traiga humor en una reunión familiar aviente sus comentarios venenosos como la mía la mamá de Rigoberto un día pues yo sí pues fíjate no había salido yo ahora en pandemia ya nada más pudimos salir y me dijo Rigoberto ¿cómo ves? vamos a cenar le dije ay sí ya quiero otra cosa ya le digo ya hasta me siento Chepina Peralta cocine todos los días cabrón ya no hallaba yo ni qué chingados hacer de tragazón oye ya le hacía huevo ya le hacía carne ya le hacía pescado bueno hasta aprendí a cocinar chingaderas que yo en mi vida había cocinado pulpo ahí me tienen que asusta el pulpo hasta me escondía y órale cabrón así no yo una cosa no sé para qué es eso pero que el pulpo se tiene que asustar yo hasta pensaba ya se debe haber asustado el cabrón desde que lo atraparon pero ándale pues hay que asustar la chingadera deja tú yo ni como mariscos pero Rigoberto sí ahí estoy total ya me dice Rigoberto vamos a tragar otro lado vamos a tragar pero sin niños porque no dejaban entrar niños en aquella ocasión todavía los restaurantes y los niños Rigoberto pues tú sabes este cómo ves los dejamos aquí les presto los dos controles del Xbox y que se entretengan fíjate fíjate con lo que controlan a los niños si ya los niños también están bien hartos de los videojuegos yo nunca había visto a los niños ya no quiero jugar así fíjate ya no quieren hacer nada le dije no es que tu mamá le dije mi mamá no los va a aguantar mi mamá si le va a meter un chingazo y luego yo me voy a enojar digo Rigoberto no bueno pues con mi mamá le dije pero dile tú cabrón dile tú yo no le quiero pedir el favor débeselo tú yo no le habló a mi suegra mi suegra los cuidó ándale acabo de cumplir años hace poquito hace unos días fue a la casa mi suegra se puso peda con dos cervezas yo digo que se hizo güey y nada más quería decir que estaba peda para decirlo oye envía peda empezó ay que bueno que cumplas años Dios te dé más vida y a mí más para seguirte cuidando a los niños ya te ay una chingada es que me los cuidó y le dije yo Dios la oiga que dure bastante pero con fuerza para no andarla batallando uno yo también le di eso pues si yo para que la quiero ya bien viejita y estarla batallando porque estoy segura que Rigoberto me la va a llevar a la casa oye no aguanto ni a mis hijos imagínate mis hijos y mi suegra está cabrón y luego unidos con Rigoberto yo que voy a hacer me voy a volver loca porque esa es la verdad nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra vida ese es el mejor consejo que yo les puedo dar no soy psicóloga pero soy mujer como cualquiera con defectos y virtudes con amor y desamor vamos a dejar de hacer corajes el coraje se llama ira el coraje la ira es la imprudencia que tenemos nosotros al hacernos daño a nosotros mismos por las pendejadas de otros eso es el coraje que estamos cargando que si tu vato hace pendejadas déjalo te apendejo tú no caigas tú no caigas así lo estoy haciendo yo porque así como los hombres tienen que aprender a valorarnos y asumir todas las cosas que nosotras hacemos de veras señor debería de admirar a su mujer mire ella lo trajo ella quería venir sola pero pues ándale pues vente pa acá cabrón no le has invitado ni un refresco porque así son los cabrones para empezar para que te trajera un pedo a poco no desde que venía ahora el pedo va a ser para estacionarse o sea ya venía todo ofuscado porque los vatos no quieren caminar son bien huevones donde empezaron a ingresar y apenas están abriendo una pinche puerta no hombre qué barro así y les pedimos una disculpa si entraron tarde ¿saben por qué? porque esta madre la montaron hombres ¿qué quieren que hagamos? o sea iban bien tarde iban bien tarde a luego con los protocolos de la salud pues que chécate la temperatura que échate el gel que ponte bien el cubrebocas y que la madre y luego pasa ya nada más pasaron y el vato y por eso y dónde nos vamos a sentar o qué pues yo pedí que en medio ¿por qué en medio? es un pedo para ir pasando con permiso con permiso vas atravesándote y todos te van moliendo la cola fíjate nomás o sea lo que le preocupa pues lávatela infeliz lávatela es que los hombres hasta lo que no hacen les encabrona tú compraste el boleto él viene todavía de pegostia y todavía te encabrona porque el carro quedó lejos porque entraron tarde y porque no le gustó el lugar que te escogiste imagínate nomás le dices tengo sed pues yo también pero querías venir así te empiezan a tirar puras cosas los que están atrás no pues ya mejor la chingada habéramos visto en la casa está bien lejos este pedo los que están aquí al frente ya me dolió el cuello está bien alto o sea nada los complace nada o sea ¿por qué señor? ¿por qué se mortifica su mujer? le haiga tocado donde le haiga le haiga tocado ella está feliz porque ya estaba aburrida de estar en la casa ¿a poco no señora? no le hace que la silla no esté cómoda ni aguanto que al cabo ya buenas nalgas eché con la gordura ¿qué le hace? y si no que se vaya aplanando el hueso caquero que se vaya metiendo para adentro ¿qué tiene? si fuera vato otra cosa sería a los vatos les vale a menos que sean metro sexuales pero ya un vato metro sexual ya es gente de cuidado ya esos están a un brinco nomás de pasarse para otro lado los metro sexuales están enamorados de ellos mismos ¿a poco no? son esos cabrones que se van al gimnasio y siempre escogen ese aparato que está mero en frente del espejo se pueden hacer pesas en frente del espejo o sea como que si no es en el espejo no jala o sea siento como que hacen doble ejercicio ¿verdad? el que yo hago y el que hace este cabrón por mí no sé traen otra cosa ellos en su mente ¿a poco no? entonces por eso les digo pues sí ahorita le pedí yo aquí al DJ ponme algo pues así de reggaetón porque lo traigo retacado y no se me ha querido salir nada más aflojé el cuero como los toros en los rodeos pero fuera de ahí sin ninguna novedad seguimos igual y así me lo voy a aguantar mi calzón retacado porque pues no se ve bien imagínate hola ¿cómo están? o sea dándome el jalón como chicle masticado delante de todos ustedes porque seré hocicona pero soy una dama como quiera para venir a hacer esas porquerías te digo si fuera comediante hombre o eso ni el pudor conocen los cabrones ¿a poco no? si fuera comediante hombre pues aquí estuviera ya ves que a los vatos les dan mucha como comezón comezón tan natal ¿verdad? porque son los tanates entonces a ellos les dan comezón y sin ningún pudor ni nada no qué bueno que vinieron así así vienen está ¿a poco no? sí qué bueno que vinieron aquí estábamos reunidos hasta levantan la patilla es que son bien marranos los vatos oye hay cabrones y yo digo que ese pedo es psicológico esa comezón es psicológica ¿por qué? porque fíjate reúne varios cabrones se encuentran allí no sé en una fiesta o algo con que uno le dé comezón ya de rato todos todos pero es psicológico porque uno empieza no yo la verdad no iba a venir y el otro no yo tampoco así o sea empiezan ya cuando están más adentrada la plática ya les vale hay vatos que se rascan digo de ladito así como que la pata para acá y zas y zas otros cabrones los discretos les dicen así con la bolsa del pantalón ¿verdad? que es que buscando morraya válgame pues hará muy profunda la bolsa que hasta acá fue a dar otros vatos de apincita se rascan así pues ¿qué es eso? y lo peor es que sellan sus pláticas con pacto de honor antes era pacto de sangre ahora no ahora se rascan ya está hablamos pues así mira sellan esa conversación yo por eso cuando llega mi marido Rigoberto de no sé de otro lado llega como se no me toques cabrón no sé a quién saludarte digo tu comezón como que era de otros cabrones no estoy dispuesta eso sí se los voy a aconsejar señoritas después de que un vato llegue de fuera de la calle no lo salude que no le toque su rostro por eso después nos salen imperfecciones a nosotras porque las traen traen la contaminación a la casa lo que batallé para salirme de la casa ¿por qué? porque pues yo con mis hijos y Rigoberto le dije cuídamelos cuídamelos necesito una junta de trabajo cabrón cuídamelos tantito ya sabes cómo son los vatos nunca te quieren hacer un favor todavía que lo mantengo al cabrón todavía se pone perro para cuidarme a las criaturas es que a poco no señoritas así son los vatos y más los que trabajan fíjate si Rigoberto de huevón o sea que lo mantengo se me pone picudo imagínate el tuyo que trabaja digo para lo que gana pero se pone como si ganara un chingo ¿a poco no? así son porque el vato se estresa los vatos de todos se estresan o sea se las creo por ejemplo a los taxistas ¿verdad? que andan todo el chingado día en el sol ¿verdad? el calorón y ahorita como se puso aquí Guadalajara que la verdad si están llorando mucho vayan para Monterrey para que vean lo que es calor de veras allá te suda pero todo o sea allá un pedo no se oye no se oye así o sea gorgorea pero feo yo llego aquí y toda la gente ¿cómo le va de calor? no tranqui normal a lo que estoy impuesta la mera verdad no se compara con los de Hermosillo no esos tan tan injermos esa gente que vive allá en Hermosillo 54 grados a la madre yo nada más salí me bajé del carro donde me llevaron a lo que crucé al cuarto del hotel mira prieta de amadre pero prieta es más hasta me dan ganas de ponerme como una calca de un conejito de playboy así para que se me hiciera tatuaje de esos curiosos que traen ahora pues ándale ahí estoy diciéndole Rigoberto cuídame los niños tengo juntas por eso ¿cuánto te vas a tardar? pues nada más es para decidir Rigoberto lo del nombre de la gira del próximo año bueno tú sabes pues tú sabes pues nada más te digo los niños te necesitan vamos cabrón tuve que hablar con él seriamente pues civilizadamente sobre todo le dije ¿no me vas a apoyar entonces? digo sí te apoyo nada más de volada a lo que vas no te entretengas ya te conozco una junta y termina cenando en un seón de chingados por favor cena de una vez para que terminando te vengas así dije espérate cabrón son las cuatro de la tarde ¿cómo vas a cenar? bueno llévate un topper en la junta y traga así como si ellos fueran muy puntuales a la hora de llegar los infelices dije está bueno ahí cuídame las criaturas no te tardes está bien Rigoberto pues yo ya iba de salida me topo al baño las mujeres así somos pues yo una vez meo porque siempre se nos ocurre que cuando justo das la vuelta de tu casa ay wey ya te andas meando ¿a poco no es? es como como un llamado como que la libertad te habla y se te sale toda la libertad que quieres tener pues así yo ¿verdad? pues ándale apenas me metí al baño un whatsapp de Rigoberto ya vienes o sea todavía no salgo ni de la casa ya me estás carrereando catarsis significa purga emocional eso es lo que yo quiero que la gente que vaya allí al espectáculo tenga su catarsis se purgue emocionalmente mira estuve investigando hay dos enfermedades psicológicas emocionales que nos están afectando en la salud es la ansiedad y la depresión ¿quiénes son las personas ansiosas? los que les dan los ataques de ansiedad ¿cuántos de los que están aquí no les darán esas chingaderas el ataque de ansiedad? ¿cómo lo identifica? cuando de repente de la nada sientes como que te sofocas así sientes palpitaciones a la madre que las confundes como si fueran traigo una aquí algo que me dice que va a pasar algo es puro pedo tuyo eso es ansiedad no va a pasar nada pero ya estás bien preocupada otra persona ansiosa es la que todavía no le pasa y ya le dolió así tan fácil vas a los tacos todos tragando bien a gusto y ay no sé si no me harán daño no me caerán mal y todo oh están con madre los tacos eso sí pero es que yo sí soy muy delicada yo del estómago y ay no si me da miedito de igual y déjame tomar una pastilla para la diarrea por si me da fíjate ya se está intoxicando todo el cuerpo todavía ni se los traga los tacos y ya tiene chorrillo mental o sea imagínate nomás ahora capaz que te estriñes 15 días por andarte tragando medicamentos que nadie te recetó esa es la persona ansiosa que se preocupan por el futuro hay tan pensando y el día que me muera qué van a hacer mis hijos sin mí imagínate la casa quién se la va a andar peleando los van a dejar en la calle fíjate lo que piensa uno y te engermas ya de rato andas con palpitaciones presión alta presión baja se te cae el pelo en cuánta gente con alopecia de atiro pelona estar pensando babosadas fíjate que porque tu hijo y que si sale marihuana cuando esté grande o sea así o sea la criatura tiene 3 años o sea dale gracias a Dios te perdió que amanecites hoy y estás preocupado por mañana capaz que hoy te mueres cabrón y estás preocupándote de aquí a 20 años eso es los ansiosos los depresivos quiénes son las personas depresivas siempre tan tristes es más ni el saludo te lo contestan bien cuando les preguntas ¿cómo estás? te dicen bien bien gracias a Dios pues ahí va así o sea como que como que bien pero no esa es la gente depresiva ¿por qué les da la depresión? porque se preocupan por cosas del pasado no se han podido liberar de esas cadenas me dice una señora Yuridia yo soy depresiva la mera verdad estoy muy triste le digo ¿por qué señora? yo sufrí bastante y empieza a llorar de recordar yo ay no yo me casé muy chica y muy sufrido el matrimonio muy golpeada mi esposo me golpeaba y me engañaba y hombre mira de repente llegaba borracho y cachetadón y a la madre y a ti lo está contando y hasta te duele cómo te lo cuenca y a la chingada o sea así y a la señora peor porque lo recuerda y esto de aquí ay cómo me doli así te platican las cosas con dolor fíjate y le dije yo a esa señora le digo y todavía la golpea a su marido pensé ahorita le caemos todo el bandón a la chingada no ya ya desde hace que son pues cerca de unos seis años que ya no no me pega le digo qué bueno ya entendió el señor se murió falleció ya que o sea ya hasta el golpeador está adjunto y ella todavía le duelen los fregadasos que le dieron no defiendo al golpeador ninguna persona tiene derecho a golpear a otra menos un vato a una mujer pero o sea qué le puedes hacer cuántos años tuvo casada señora 35 años fíjate 35 años aguantándose los chingazos o sea mi hija desde el primer año mandarle la chingada que te estás aguantando pensando va a cambiar no va a cambiar cambiará la manera de meterte los chingazos pero o sea el pensamiento de un golpeador no cambia esa es la verdad que te estás aguantando ay eso se lo dije yo a la señora y le dije yo me acuerdo que le digo mire cómo le explico señora este tiene que aprender a vivir ya pasó no pero yo sufrí yo entiendo mire mire haga de cuenta los chingazos que le dieron son suyos sí o sea ya nadie se los va a quitar la vida se los otorgó ya o sea pero usted misma me está diciendo hace tantos años ya lo superó ya Dios le ayudó se llevó al guato golpeador o sea usted ya no piense me golpeó verdad o sea ya no iba en el pasado y no nada más las mujeres hay vatos que yo nunca conocí a mi padre y luego ¿cuántos años tienes? 42 pues cabrón ya sobreviviste 42 años sin el vato que nada más te vino a miar y todavía lo estás llorando mira tu mamá se casó 5 veces más te puso más papás para que fueras feliz no por Huila por ti lo hizo por ti cabrón a ver quién más te gustaba y sigues llorando el que nada más vino a miarte supéralo después de parir ¿cómo terminas? jodida yo ya no quería saber más de criaturas y hablé con mi ginecólogo a los 15 días yo estaba en la cuarentena le dije oiga doctor este ¿cómo me vio? vas muy bien Yuri porque mi ginecólogo es así como que bien tranquilo muy bien muy bien Yuri digo oiga este ya no quiero yo tener más familia ¿cómo le hacemos? ¿a quién le pago? ¿qué? hay dos opciones Yuri ¿te operas tú? ¿o se opera tu esposo? ¿me agrada la segunda doctor? ¿me agrada? llegué y le dije a Rigoberto Rigoberto que dice el doctor que te operes que porque si no te vas a morir cabrón así es que vea opérate ahora yo ¿por qué? le digo porque dice que si vuelves a tener otra criatura no ya hasta ahí ya no la libras se te va a cangrenar todo y ¿sabe qué? estás jodida yo no me ni me empieces yo no me voy a operar digo Berto ya no quiero yo tener familia por eso pues cuídate tú también pero esto no esto es como como talar el árbol de la vida vamos cabrón dije pues se te pudrieron las manzanas Rigoberto le hablé a un tío mío que es boxeador y ex militar y le dije tío platiqué con Rigoberto me salí al parque y regresé ya Rigoberto tenía otro pensamiento le dije yo ¿qué pasó Rigoberto? nada estaba platicando aquí con tu tío que sí que sí me quiere operar es la mejor opción yo creo ya se imaginarán la operación de Rigoberto ella que lo iban a operar no cállate le dije ¿está listo Rigoberto? Rigoberto ni hablaba porque así son los vatos están nerviosos y no hablan los cabrones van así iba manejando así y yo Rigoberto tan rojo cabrón tan rojo no te pasas estoy viendo estoy viendo pues dime de perdió si sí o si no espérate ahorita ni me hables no sé qué chingados estoy haciendo yo acá mejor si no quieres tener hijos pues nos divorciamos y ya tú te acuestas en una cama yo en otra y Rigoberto no seas sacatón llegamos al hospital apenas le dijeron claro que sí cambies en chingada que mi camarita digo hasta me hasta hola hola ¿cómo estamos? aquí estamos transmitiendo para todos ustedes la operación de Rigoberto oye entre hombres se defienden los cabrones llegó el urólogo que fue el que lo pero a ver señora eso sí no y yo ¿por qué doctor? ¿por qué doctor? ¿por qué? eso sí no está permitido aquí respete la integridad de mi paciente dije yo ¿usted cree que este cabrón respetó mi integridad? eso háblalo con su ginecólogo que permitió yo aquí no no importa no necesito grabar porque la grabación que traigo acá no me la quita nadie oye pues ahí estábamos lo pasaron la enfermera vino de la privacidad no yo me quedé llena salía de espera estaba jugando allí el pandita ¿verdad? burbujas y la chingada hasta el casino traigo juegos de casino ay siempre gano un chingo allí ay y luego me alucino y voy al casino de verdad y salgo hombre es el mejor amante que puede haber el casino vas un día te dan un cogidón y y regresas el siguiente día por otro de verdad es una cosa impresionante oye pues ahí estaba yo cuando me habla la enfermera sude y sude ¿puede pasar por favor? ¿quién? usted la esposa del señor Rigoberto ¿verdad? ¿se murió? no no es que sí necesito que me ayude ¿a qué? puede venir tantito oye ¿qué pasó? me encanta el pedo ¿qué pasó? ¿qué fue? lo que pasa es que no viene el señor no viene con asepsia digo pues que no tiene espinillas él nunca pedeció de arné no o sea o sea que no viene limpio no te bañate Rigoberto o Rigoberto pálido así no o sea si viene bañado pero vaya o sea no descubrió pues no no se rasuró ¿y luego qué crees que haga yo? que me ayude porque yo no sé depilar hija me hubieras dicho para abrirle a Cocoa depilación espalio para que viniera no o sea o sea si yo sí sé depilar señora pero no sé qué área voy a depilar pues los tomates hija sí pero mire venga o sea yo nomás quiero que me diga ¿dónde es? a ver Rigoberto qué pedo Rigoberto o sea a mí me daba vergüenza con la muchacha porque ha de haber dicho qué pedo es que no había nada allí o sea nada más era una plasta o sea no no se distinguía yo decía lo prometo que él me embarazó o sea hasta yo dije no será este cabrón hermano del de la forma del agua te acuerdas el mono ese de la película que lo pasan y mira se chinga la mudita y no tiene o sea y la mudita dice ya se le decía a ver se paran las branquias cabrón o sea ¿dónde está Rigoberto? tuvo que venir un doctor y le puso no sé qué chingados un relajante ya se relajó y mira surgió así como como drogado esa madre ¿qué pasó? hombre nada más ahora sí como ahora sí como culebra chirrionera nada más asomó la cabecita la pesqué le digo en chinga ahí esa es la de volar fíjate todo lo que tuve que hacer para la operación de Rigoberto las cesáreas estamos hablando que son 15 centímetros lo que nos abren a las viejas Rigoberto le abrieron 2 centímetros hizo un pedo yo salí caminando porque te alivias de cesárea y las 24 horas sales y camines porque le hace daño no caminar no Rigoberto así ay Dios mío ay Diosito santo me estoy muriendo ¿cuál te estás muriendo? me hizo que le tomara fotos porque como él no se alcanzaba a mirar tómame una foto tómame una foto para ver cómo la tengo la herida tan grande le digo Rigoberto parece un jundillillo aquí de encrente así chiquitillo no te quejes ni sangre tiene no cae otro chico sabrá Dios cómo andaré por dentro así son de pederos tú crees que tu mujer se está riendo porque se ay qué ocurre antes yuridia no ella lo sufre en su casa todo eso que yo digo pero no te lo dice por eso te trajo para que lo escucharas de mí yo les pudiera decir a las mujeres ¿saben qué? dejémonos a los vatos de la chingada déjalo divorciate pues no porque después vas a querer conseguir otro y en la misma chingadera uno otro son lo mismo yo siempre les digo a todas las mujeres al marido al esposo al amante en turno dale todo todo tu amor todo tu cariño todas tus caricias toda tu ternura dáselo todo para que después no tenga de qué quejarse el cabrón porque si le das motivos y ahí se agarran oh me salió a buscar a la calle lo que no tengo en la casa mira 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 aquí te tengo hasta para tres meses cabrón de adelantado mucho amor mucha dulzura y comprensión y cariño yo no tengo la culpa que mis chichis sean independientes o sea hay veces que yo todavía ni me acuesto y ellas ya están acomodadas allí en el colchón son independientes porque el cuerpo de la mujer así es la verdad o sea las chichis son mejores que los hombres así de fácil ahí te va o sea al hombre o sea allá en su aquellín mira con el puro abanico de techo tiene el vato para que aquello mira así para dentro o sea como tortuga en caparazón así sumido y ya nomás dice el vato pues que también pinche frillazo ese el abanico en cambio nosotras nuestras bubis hace frío y en vez de ay wey tengo frío no ni madre venga ese pinche frío o sea así siempre adelante somos guerreras pues total esos comentarios que me estaba haciendo Rigoberto me orillaron a tomar una decisión en mi vida que tomé la decisión me opere si lo reconozco aquí delante de todos ustedes si me metí a cirugía ese fue el cambio que notan en mí no me hice liposucción ni nada de eso me preocupé por mis chichis yo tenía muchas es la verdad yo tenía de brasier y si quieren ahorita no, no traigo pero los prometo que se los subo mis brasieres son 38 triple D o sea ahorita soy una D porque le dije al doctor tampoco quiero quedar de así de huevo estrellado ¿verdad? no normalonas pues total triple D si me quité mucho peso ahora encima lógico subió para arriba la chichi no es fácil operarse y si usted señora o señor incluso quiere usted someterse a una cirugía yo estoy a favor de las cirugías siempre y cuando te lo hagas con el experto con médicos certificados no con cualquier cabrón que diga no hombre pues este soy dentista pero ahorita en chinga te hago la liposía no tampoco si rebajo muelas que no te rebaje talla o sea no saludo para todas las todas las personas los dentistas que nos puedan acompañar algún dentista por aquí hay una dentista mira el aplauso fuerte para la dentista mire ándele oiga oiga antes ya sé que ya me voy pero usted usted es de las dentistas así que platicadoras o de las aburridas que no dice nada platicadora pues muy mal déjeme decirle porque yo no sé ustedes que piensan pero yo tengo mi dentista en Monterrey que platicadora de amadre yo también soy platicadora pero porque siempre nos sacan plática cuando tenemos el hocico abierto o sea ¿por qué hago San Juno? o sea mi dentista llego y luego en chinga abre la boca y me mete un mendigo espejo y empieza ¿por qué ya no habías venido? y yo así ¿por qué? ¿por qué? así así vete ni entienden lo que uno pero uno también de baboso contestando y luego empieza uno a echar saliva de amadre y luego te meten un tubo así me da un plástico y empieza a chupar todo eso mira mi dentista se emociona tanto que a veces la saliva la traigo acá y me está chupando el puro cachete en la chingarera esa cuando me llega a hacer alguna resina o amalgana en las muelas fíjate me dicen bueno vamos a trabajar ahí ok piquetito fíjate te ponen el piquetito de anestesia que yo creo que hasta te graban te graban porque uno cuando va al dentista te hace expuesta es la verdad te ponen el mendigo piquete escondan la chingarera esa porque te dicen un piquetito traen una jeringa de este vuelo como a manzacaballo la chingarera yo cuando la veo me volteo y pienso que es raquia o sea es una cosa así a lo mejor la agujita está así pero lo que usan está grande ya que te inyectan o sea no sé si sea el efecto de la anestesia pero yo siento que mi jeta se me cae así la siento así a lo mejor no se me mira pero yo siento así después de que te empiezan a hacer todo eso te ponen como que un medicamento yo no sé y me dice mi dentista no mueva la lengua porque me chingas el producto ahí estoy así y empieza y a dónde y a dónde has ido no mueva la lengua fíjate todavía me perorrea o todos para qué me están haciendo preguntas y luego todavía ya nada más los dentistas te dan un méndico vasito con agua y todavía te dicen ya te estás con el hocico dormido y te dicen así regachos enjuágate hijos de su madre mejor miéntamela no se puede enjuagar uno el hocico con la boca durmida al menos yo no puedo le tomo y o sea ella quiere que yo le haga no puedo termino toda mojada mira salgo así hasta me dice la cabrona dentista mía déjate pongo babero así o sea yo digo que me graban entonces gracias por haber participado en esto pero sí le voy a suplicar verás si es platicador haga el jale y luego ya agarre una media hora más con cara paciente para platicar uno a gusto el aplauso fuerte para todas las dentistas hombre imagínate nomás pues total ahí ando yo te digo pues que me opero ya cuando me me pongo en la operación me doy cuenta que hay medidas yo no sabía que había medidas para saber si tiene las chichis caídas o no si las hay a mí me las dijo el cirujano pero yo se las paso a ustedes para que vayan midiéndose verdad no es nada malo para saber si tienen las chichis caídas o aquí chéquense el gogote todos tenemos aquí el gogote es la tráquea verdad este entonces ¿qué están tomando? no mira el otro cabrón ¿por qué tomas a la chichona? ella no ocupa medirse nada ya están en su lugar aquí tenemos aquí un pozo así en el pozo a los lados se sienten como dos huesitos como dos lomitas que se levantan se supone que de cada lomita que se levantan muy bien que se chequen todas que se chequen todas de cada lomita es lo correspondiente a cada lado o sea de esta lomita de aquí al pezón derecho mío debe de medir de entre 18 y 25 centímetros de distancia no más de 25 si tú te las mides y te mide más de 25 centímetros aguas están caídas chécate a mí el doctor cuando me las mide me dice que tengo 36 centímetros y 38 le digo a ver espérese como que tengo una chichi más grande que otra así es o sea no grande caída pinche Rigoberto él no tiene nada que ver es tu anatomía no, no lo dejienda le digo porque cuando veíamos allá le digo él siempre se duerme agarrándome un seno lo agarra como si fuera su osito de peluche y allá dormíamos en camas separadas o sea ese fue el pero no me lo dejienda pues total se llegó el día de mi cirugía la cirugía de levantamiento de bustos sí es muy grande yo pensé que nada más era no sé como ponerte cinta por dentro ves que te andan poniendo hilos aquí adentro te los pescan de aquí y te los atorran acá en la nuca para que te veas así yo dije yo creo que me van a poner un no sé un mecate un cordón de la chicha el fundillo para que quede bonito todo levantado pero no no a mí me explica el doctor la cirugía es grande para el levantamiento de bustos yo tengo que retirar lo que viene siendo el área de la uriola y le digo a la uriola pues ni que fuera santa yo para tener a la uriola o sea a la uriola es este vaya lo rosita que está alrededor del pezón le digo a ver doctor si usted me va a operar creo que nos tengamos confianza y nos hablemos con la verdad rosita yo no soy güera doctor o sea a mí dígame yo sé lo que traigo o sea a mí dígame la verdad dígame la tapa de Nescafé así como va yo no me le voy a ofender bueno no te lo había querido decir pero bueno este retiramos lo que viene siendo el hockey quemado y este hacia abajo y en forma de ancla abrimos retiramos todo lo que es la glándula mamaria la grasa extra retiramos lo que es la piel colgante cosemos y eso da efecto push up te parece bien a qué horas tengo dos horas libres ahorita que se arme hay que programarla me programaron la operación me operé no hombre salí pero bien jodida ya te desperté y en vez de ver no sé yo quería verte perdido no sé adiós hablándome diciéndome has vuelto hija mía no voy viendo la cara de Rigoberto aquí mira yo en plena recuperación y Rigoberto ¿cómo andas? ¿cómo andas? ay Rigoberto me lo he ido pues señora ¿qué dijo? ya estando ahí que me hagan de todo digo es que mira hasta los brazos te operaste estás jodido yo de dónde estás operada de chichis y brazos pero por dónde tal doctor doctor ¿por qué me operó los brazos? tú me lo pediste en ningún momento está jodido yo en ningún momento le dije que me operara tengo pruebas ay no pues sí me operé chichis y brazos pero es que yo no andaba bien yo digo que en el catéter que te ponen con el suero te marihuanean ¿por qué? en el video que me enseñaron a mí de Edith y del quirójano yo no estoy bien yo no soy yo te toman fotos así de tus chichis para adelante y el después yo ya andaba marihuanada con el chingo suero oye no estoy me veo que le estoy haciendo así chichis para la banda yo así y del lado estoy acusada soy culpable y del otro lado mamarre mamarre no 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 y le dije y del otro y recibe y del pachiclón esos murciélagos mátelos quiero que me los quite no se puede como chingados que mire mire me aplaudo sola me aplaudo sola anda más muy mal es que no se puede traigo pa' pagarte cabrón no yo así insoportable o sea cuando a mí me dice el doctor vas a depender mucho de tu esposo para los cuidados no puedes agacharte no puedes hacer movimientos bruscos no puedes levantar cosas pesados todo necesita la ayuda de Rigoberto no valiendo madre no me ayudó más que pa' hacer corajes oye le digo méteme a bañar según él órale no se diga más me meto fíjate le digo quítame las vendas porque parecía momia yo toda vendada el cabrón estoy débil me acaban de operar digo a ver ayúdame quítame las vendas no me había visto mis cirugías mis cicatrices donde me las ve a la madre ay wey que es eso son las cicatrices no 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 y me las enseñe ay wey mira mira como me pongo mira como chingado si hiciste eso digo Rigoberto ya Rigoberto ay wey hasta me estoy mareando agárrame agárrame fíjate así estaba mi macho alfa lomo plateado le digo ayúdame a bañarme oye yo toda remojada de agua Rigoberto enjabóname el cuervo no no te quiero agarrar esas madres ay wey se quería miar y todo de la impresión salte salte fíjate me salí remojada de la regarera espérate no hombre chingado yo no te voy a agarrar eso enjabonó la pared mira de ahí de la regarera la escuadrita que se hace y me dice métate date vuelta así me enjaboné a la vuelta y vuelta y lo todavía le digo Rigoberto ayúdame a tallarme todo por eso que hago el cabello miren los talladillos que me estaba haciendo así las mujeres nos tallamos a conciencia no Rigoberto así pero porque no me dejaba de ver las cicatrices hombre ay wey yo ya no te vuelvo a tocar porque cuando nos toque tener intimidad te pones blusa o algo porque voy a sentir que me estoy chingando a Frankenstein ya así mira a la jor hijo del raboso ya enjuágate vámonos cuál cuál vámonos digo Berto te falta mira yo no podía agachar los brazos te falta digo Berto qué yo no sé tú pero yo si me tallo mi cola a poco quieres que no hombre no no pero por qué señora ay wey como te voy a tallar la cola yo no sé ahora resulta que no sabe o si es su especialidad como cuando no hay jabón ni agua bien que sabe ahora que tenía todo no supo hasta me dijo a ver es que ayúdame abre las patas así mira más más me voy a caer al chingar digo agáchate no me puedo agachar agáchate así jacilítame pues ahí estoy yo así yo pensé que iba a agarrar el estropajo para tallarle macizo no se sintió albañil de media cuchara agarró el jabón líquido y me dijo así quédate así quédate ese volado este pedo ahí va se lo echó en la palma en la mano y le hizo ahí va ahí vamos listos ahí va uno dos tres así mira hijo de tu madre me sarpió las verijas el baboso con una fuerza que hasta me supo en el hocico hasta acá me llegó el jabón hasta yo repetía y salían burbujas oye imagínate nomás cuando me estaba echando crema en el cuerpo le digo por favor échame en la espalda y en las piernas que tengo resequedad hombre lo que chingos va que te haces esas madres me dirá nomás a mí nunca me dijiste que si yo estaba dispuesto a esto hombre mira tengo mi carro 2019 y aquí estoy en chinga encerrando un bocho fíjate porque son así porque los vatos la mayoría de los hijos de en medio siempre somos más independientes porque hay sus excepciones ¿a poco no? yo en mi caso que somos tres pues si fue muy notorio yo me imagino que mamá siempre con chelita ay mi niña la grandecita ay la que me hizo madre ¿verdad? y luego nace José ay mi bebecito el pequeño varón el que va a continuar con el apellido de los ruises y Yuridia y ya fue todo fíjate mamá el otro día oí que estaba platicando con una vecina que le estaba diciendo oiga su hija su hija la vemos me llegó por whatsapp y que quién sabe de qué oye mi mamá bien orgullosa muy presumida mamá de mí no mi Yuridia mi Yuridia siempre bien inteligente mi criatura a los ocho meses de nacida caminó y habló solita pienso yo pues no es inteligencia era necesidad yo creo mía yo me pongo a pensar a lo mejor mamá estaba con Chelita con sus primeros dibujos ay Chelita que bonitos dibujos y luego nace José porque José para acabarla de joder no es ni de nueve meses nació antes o sea por eso dice mamá que por eso es así José porque le faltó más tiempo allí yo digo que no yo conozco gente siete mesina y no es así como José pero ya es la excusa de mamá yo me imagino que nace José y ay mi bebé chiquitillo yo yuridita ahí estaba yo en el andador ah ah upa upa am 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 hambre hambre I'm hungry ah nadie me hizo caso me desesperé me salía la chingada del andador ¿queren un sándwich? me voy a preparar uno y empecé es que a muchos nos tocó ser independientes desde chiquillos pero ahorita fíjate yo con todo y mi lenguaje predileto desde los ocho meses pues no porque José es el preferido de mamá mira tan fácil dicen los libros que para que una persona nazca primero tiene que ser espermianto esquermatozoide ¿a poco no? y ya después que fecunde el óvulo sale el humano pero no venimos solos para que tú llegaras aquí tuviste que recorrer ¿verdad? una carrera con varios millones y millones de esquermatozoides que salieron junto contigo y tú eres un ganador un vencedor porque te lo chingaste a todos y les ganaste el óvulo si José está pendejo ¿cómo le hizo para chingarse a millones y millones que venían con él? yo me imagino que estaba José ¿verdad? y digo me imagino porque yo ya no estaba yo ya había salido allí en el tanatito de papá le hago así porque acuérdate que no teníamos brazos nada más era cabeza y cola así sale el disparo salen todos mis hermanos no nacidos sale José y empezó oigan ¿a dónde vamos? amigos ¿qué pasó? un amigo un hermano no nacido se compadeció y le dijo eh vamos para allá es que ¿dónde? es que estoy pendejo empezó a hacerse la víctima José desde adentro y todos los otros buena onda le dijeron mira ábrele ábrele si ves aquella bola que está allá güey ahí es el óvulo ahí tienes que meterte güey si lo logras fecundar vas a convertirte en un ser humano con pies cabeza manos y vas a nacer allá afuera y vas a vivir el mundo y vas a disfrutar de todo lo que Dios nos mandó así es que chingale güey o sea así 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 muy bien todos se desesperaron y dicen hombre está bien pendejo y donde le hicieron así se los chingó Rigoberto todavía le pone más sal de herida diciendo que mamá no me quiere yo sé que mamá me quiere pero prefiere a José porque está pendejo fíjate y hablando de Rigoberto yo sí les voy a pedir señor si usted ve que su esposa que trae problemas existenciales apóyenla le digo no se fijó ahorita el vato que venía ultra maquillada tú ya no aguantas la cara no te quieres ni rascar porque sabes que te van a salir rollos churros así de maquillaje ya te arden los ojos con el pupilente que te trajites porque a huevo querías venir oji verde ¿a poco no? y el vato en vez de decirte que hermosa no al contrario que pedo con tus ojos y nosotras mira nunca me había puesto lente de contacto y mira sí pero se te ve raro porque este como que parpadeas y pinche lente anda para allá se te ve así ¿hace cuánto? así como como tus boobies así mira ya te empiezan a decir de cosas sus comentarios nos afecta más de lo que usted cree señor por eso no debería de decirle ni de cariño siquiera sus verdades a su mujer nosotros ya sabemos que no somos las del cuerpo esbelto pero no tienen derecho a decirnos gorda gordita o gordis ¿quién le dijo a los vatos que decirte tu defecto era cariñoso? todavía dijeran nomás me dicen la casa se pulen cuando hay más gente cuando te llevan allá al mall allá te llevan andares imagínate allá donde va pura gente de alta alcurnia y alto pedorraje y tu vato gritándote mira gorda acá venden talla extra cállate los hijos así fíjate Rigoberto ayer nosotros llegamos el día de ayer me fui andares yo nada más de pura curiosidad me metí a la tienda esa lazara me metí y Rigoberto ¿a dónde vas? digo es que voy a ver ¿a dónde vas? esas tiendas no hacen pa' ti no hacen pa' ti digo ¿y quién te dijo Rigoberto? a lo mejor en una de esas estás jodida estás mal de amar nomás vas a pasar vergüenza fíjate él fue el que me hizo pasar vergüenza porque la escuchó la vendedora y apenas me acerqué y no sé si a usted le pasa pero a mí me cae muy mal que entro a una tienda apenas entro y me empiezan a chingar ¿en qué le puedo ayudar? pues ni sé cabrona no sé ni qué vendes o sea dame chance la última vez que a mí me preguntaron ¿en qué le puedo ayudar? le digo fíjate que no completo apagar la luz ¿cómo chingón le hacemos? o sea así le empecé a contar mis penas pues que me deje ver la mercancía de perdido ¿a poco no? ¿tenemos el derecho? vi y dije no, no me interesa nada y Rigoberto no hombre te encanta charolear jate los hícolos están hasta el tronco las debo pero ellos no saben Rigoberto el chiste es no que nadie te humille que nadie te diga nada ¿eh? y fíjate así todo iba bien andábamos paseando allí por andares hasta tiraron nieve que terminé alérgica de la chingada nieve que aventaron todo muy bonito y Rigoberto en vez de abrazarme amorosamente no te agarran como si fueran compadres así ni siquiera te acarician el brazo tienen un tino los cabrones hombres para agarrarte la lonja que se te hace entre la axila y el brasier así mira y te la pescan y la agarran como de desestresante porque te la van amasijoñando mira yo ahorita traigo bien morado todo esto de aquí imagínate y todo ¿por qué? porque se somete a uno que te digan gorda, gordita, gordis yo por eso ya les digo señor no le digan así a su mujer porque su mujer puede revirar imagínate que cuando tú le grites a tu mujer gorda tu vieja te diga manden algachatas a ver qué sientes pero nosotras nos callamos ese veneno a veces esto no es ni energía es todo lo que te queremos decir y no sale no lo tragamos así es que si ahorita usted vino pura pareja no trajo a sus niños peor lo debe disfrutar muchísimo mejor ya los dejó encargados que bueno conseguiste quien te los cuidara ya es ganancia ahorita ya nadie quiere cuidar niños ajenos ¿a poco no? ni siquiera la mamá de uno fíjate porque son así las abuelitas dicen yo quiero mucho a mis nietos a ver cuídelos cuídelos cuídeme al niño sin cobrarme lo que se come cuídemelos y que cuando llegue yo me diga se tomó tres jugos y quiso que le comprara pan porque las abuelitas te llevan la cuenta de lo que se comen las criaturas imagínate nomás y deja tú y te dicen pero pues bueno ay pobremente le di de comer al niño pobrecito trae bien manchada su cara le falta vitaminas ¿a poco no? y uno es el sol donde no se mete el niño ahí está soleándose son manchas del sol no no mijita chécate bien ese niño ya por favor procúralo tú crees que puras hamburguesas es buena alimentación pues quién sabe si será buena pero te llenan a toda madre ¿a poco no? ay te la de veras que las no sé que tienen las chingadas hamburguesas que las come uno y hasta sientes un orgasmo interno bien sabroso porque sí mucha gente piensa que los orgasmos nada más son sexuales ¿no? hay orgasmo para todo orgasmo significa placer ¿qué te da placer? comer dormir ¿a poco no? cuando ya estás bien cansada bien jodida de todo el día te acuestas ay con madre hasta escalofrío sientes a veces de sentir tus sábanas disfrutas como tu panza se hace plana porque cuando estás así boca arriba se te aplana ¿a poco no? yo hasta me emociono mira ya me la veo o sea se ve bonito así me veo el monte de Venus mira si tengo el hueso todavía hay es una chulada por eso a veces los vatos no saben pero la intimidad nos gusta siempre estar así pero ay que empiezan con su mendiga cucharita esa posición no está bien porque ya nada más te volteas y como que te escurres ¿a poco no? como que todas las tripas se te van para un lado como que tienen sueño yo no sé pero las tripas terminan en el colchón y el vato pudiéndote acariciar la pierna la espalda besártela no te abraza y empieza mira a masijonearte esto ¿a poco no? Rigoberto tiene la costumbre de picarme el ombligo y decir ah mira cállate el hocico me estás haciendo sentir mal cabrón y luego me dice ven volteate yo no sé porque a los vatos les gusta dormir así nariz con nariz yo no soporto eso le digo me echas tu aire Rigoberto me echas tu aire me estás bufando en mi nariz me quitas oxígeno cabrón y estoy respirando puro tulbióxido del carbono imagínate nomás no no por eso te digo esta noche vamos a deshogarnos todas las mujeres esta noche vamos a olvidar nuestras penas como recordándolas porque yo sé que las que vinieron no vinieron porque estuvieran ahí en su casa y ay pues voy a ver a ver que van a hacer no vienen con ganas de que yo les diga a sus maridos de parte de usted todo lo que la está afectando ¿a poco no? porque por ejemplo no nos toman en cuenta muchos hombres de los que están aquí están gracias a que su mujer estuvo chingue chingue toda la semana a ver si me llevas a ver si vamos y veías el comercial y mira y el vato luego luego con su mala vibra pues no sé chécate porque está cabrón ahorita el pedo ah cabrón o sea donde agarres una infección por andar allá ahora resulta y a poco cuando anda borracho el cabrón no le tiene miedo a las infecciones imagínate nomás no te sientas mal si engordaste post total sirve que te entretienes a poco no porque imagínate que siempre estuvieras flaca que harías cada lunes que aburrido levantarse el lunes y ay ya estoy flaca no es muy bonito es muy bonito cada lunes no ya me voy a poner a dieta y ahora sí hasta te ves al espejo y hablas contigo misma ya quiérete por favor ya a partir de este momento me voy a empezar a quitar refrescos ya te siempre la llevo el refresco a poco no a la chingada te quiero mucho refresco pero me haces daño adiós el pan adiós las tortillas adiós los dulces y vas con madre como eso de las seis de la tarde empiezas ay cabrón me estoy descompensando y dice uno igual me chingo una tortilla para no descompensarme mucho y a poco no esa tortilla te sabe tan con madre o sea de mmm sientes el maíz en su máxima expresión ratatuit te viene guango para sentir los sabores es una chulada al siguiente día o sea el martes no ya te levantas dolor de cabeza y mal humor a poco no es que y todo es porque me hace falta el refresco como quiera porque si si me pasé me lo quité muy brusco igual me voy a tomar una antes me tomaba cuatro ahora nomás una para la descompensación y ya el miércoles que ya te duele la cabeza traes temblores andas inflamada es donde dice uno no igual y mejor consulto después día mientras voy a tragar porque si me estoy sintiendo mal es ahí donde requieres el apoyo de tu marido y le dices apóyame estoy a dieta haz de cuenta que le dijiste tráete todo lo que yo tengo prohibido cabrón y trágatelo delante de mí para que se me antoje más y si es posible compárteme cabrón porque así son los vatos les dice uno no puedo no te vas a comer los taquitos es que no puedo yo te dije yo te dije que estoy a dieta por eso ves yo tratando de ser detallista contigo te traje los taquitos y me los desprecias ves porque los hombres a veces evitamos los detalles por cuestiones como esta cabrona ay déjelos ahorita los tiro a la chingada así se ponen de dramaturgos eso es donde dice uno ay es que lo ves pues y en gordo no pasa nada cómete nomás tres nomás tres y te prometo que no vas a engordar fíjate es donde dice uno que pendeja estoy le estoy pagando un nutriólogo teniéndolo aquí en mi casa o sea porque los vatos son bien buenos para chingarte la dieta ¿a poco no? así son te quieren ver gorda ¿pa qué? para decirte los tarte chingue chingue y más ahorita aquí playa cállate bueno yo cuando vengo así en las playas si me vale ando en tanga y traje de dos piezas con el sandillón de fuera y lo que me encanta es que el vato piensa que no lo ves que está viendo a las rubias esas allí que le vale madre y andan por la calle las cabronas en tanga eso es para el mar o para la alberca pero ahí andan caminando las cabronas acá así van y según tu vato fíjate te agarra y sobre todo cuando vas caminando por la calle te avienta por enfrente dale dale te sientes hasta protegida ¿a poco no? llevo a mi hombre en las espaldas protegiéndome a mi Rigoberto hasta me agarraba de aquí del cuello dale dale hasta que una vez vi un video de un cabrón que llevaba así a su mujer y así la vieja bien atorada del cuello sin poder voltear para ningún lado y el vato y el vato en chinga mira mira y mira cosas más vale tú vete adelante cabrón porque las mujeres también vemos ¿a poco no señoritas? claro tenemos ojos vemos vatos bien buenos pero no nos les quedamos viendo como ellos tres minutos nosotras de volada ¿lo ves? lo fotografías mentalmente y te volteas para otro lado y acá lo destazas con madre ¿a poco no? así somos las mujeres los hombres no los hombres ven una mujer hermosa bonito cuerpo y así mira de arriba abajo la escanean y como que cuando llegan a los pies se les olvidó lo que vieron arriba y se vuelven a regresar y otra vez por eso les dice uno ya pide el teléfono a la vieja ¿a quién? a este güey te estoy viendo la estás desnudando con la mirada mírala ah chingado qué vieja tan insegura no no estoy insegura estoy segura que la estabas viendo por eso ok ok la estaba viendo pero no por lo que tu cochinamente piensa si me la quedo viendo es porque se me hace casi estoy seguro que ella estaba conmigo en la escuela vamos cabrón ahora resulta que todas las viejas buenotas estuvieron con él en la escuela hoy no más ese cumbión imagínate no tienen otra mentira más más fatible imagínate que nosotros les dijéramos ese vato buenote altote asina con bolas aquí abdomen bien cuadriculado pompudo y se ve que calza grande estuvo conmigo en la escuela qué chinga si ese vato hubiera estado conmigo en la escuela no me caso contigo ridículo hubiera luchado por el buenote a poco no ahí estamos y adiós tragando pellejo habiendo bufé acá afuera por favor yo no sé por qué no se llevan los hombres con nuestras mamás nuestras mamás son igual que nosotras si te gustó la hija te gusta la mamá porque fuimos criadas como ellas a poco no levanten la mano quién fue criado como yo a pura mirada esa mirada que dolía en los huesos a poco no levanten la mano que se ve esa generación yo con mi mamá ni siquiera sabía cuál era el pedo pero yo ya me sentía culpable yo me acuerdo que nada más mi mamá me hacía y yo en chinga fíjate por eso dice Yuridia eres bien ágil de mente gracias a mi mamá porque nada más me hacía así y yo en chinga recorriendo todo el día que hice que hice que fue donde cometí el error fíjate empezaba a revolucionar la rata para atrás la rata cerebral ahí estaba yo ahorita los niños de hora aunque les digas si te hago así es que te calles haz de cuenta que no le dijiste nada a la criatura o haz de cuenta que el hijito es lúcete mijo lúcete delante de la gente cuando el niño empieza el otro día mi papá llegó bien pedo ¿verdad mami? y yo no así te da más vergüenza a ti nada mijito nada me estás pelando los ojotes fíjate luego luego indiscreción igual que el papá porque los hombres de veras eso es lo que le heredan a los hijos a ser indiscretos fíjate las mujeres no necesitamos hablar para comunicarnos ¿a poco no? con los puros ojos si ahorita llega una vieja que te cae gorda con los puros ojos le dices a tu compañera así de y tu compañera te responde así de ¿a poco no? las mujeres si entendieron lo que dije los vatos piensan que estoy haciendo muecas no señor ahí les va la traducción ¿qué pedo? si vino la vieja volteas con tu amiga y te dices güey no no te estreses güey déjala déjala tú eres mejor que ella así así es la comunicación pero los vatos no lo entienden porque no saben leer el lenguaje corporal es más uno les hace así de ¿qué? 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 espérate golosa tranquila ¿cuál golosa cabrón? te estoy diciendo que aquel que aquel es más hasta aprendimos el arte de ser ventrilo ¿por qué? porque sonríes y hablas como cuando vas a una boda así de mira aquella la que está allá bailando la de rojo es la que te digo que es bien güila ¿cuál? ¿aquella? así la apuntan hasta la güila voltea ¿yo qué? ¿yo qué? porque siente nosotras cuántas veces nos hemos chutado a su familia cuando no te caen bien siempre hay un familiar de él que no toleras que no soportas por ejemplo la tía yo no soporto a la tía de Rigoberto ay no es que esa señora hasta ni quiero hablar de ella porque me da coraje es de esas señoras metiches sin qué hacer ay no sé como que se cumplió otra vida y la viva aparte porque todo todo pregunta la señora ya más llego y ¿cómo estás? y yo bien gracias a Dios que bueno sin trabajo ¿verdad? y yo pues no está todo cerrado ahorita no hay ni cómo trabajar ay no pues se te acabó la fama y yo no pues eso está en las redes sociales pues fíjate nomás a mí cuando mi sobrino me dijo que eras artista yo ni me la creía dije no soy artista soy conferencista que es muy diferente señora y cuando quiera ir a una conferencia no cállate a darte consejos ya te está jode jode y ya le he dicho a Rigoberto no me cae tu tía cabrón no me cae y Rigoberto chingue y chingue la invita a la casa en cambio cuando yo voy a casa de mamá Rigoberto yo no quiero ir Rigoberto no te estoy preguntando yo siempre voy cuando tú vas a tu casa por eso es diferente es diferente o sea mi tía es mi tía y acá estás hablando de mi suegra o sea la señora nunca me ha querido y es que sí es cierto mamá nunca ha querido a Rigoberto ya después son cosas de esas que dice uno qué razón tenía mi madre porque mi mamá desde que yo era novia de Rigoberto me lo dijo ay hija yo no sé qué le ves a este cabrón feo esa nariz de chile jalapeño que tiene y todavía la tiene chueca para cabala de chingar tiene esas entradas tan pronunciadas en la frente y yo enamorada como todas lo defendía amá no importa no se fije en lo exterior fíjense en lo interior no yo con lo de afuera tengo para qué le trasculco más me decía mi madre fíjate las entradas mamá es porque dicen que la gente con entradas es gente inteligente pues sí pero terminó siendo un genio el cabrón sin saber nada ya se está quedando pelón pelecha de amadre mamá me lo decía y yo nunca le hice caso hoy cuando voy con mi mamá tengo que llegar sonriente aunque me acabe de encabronar con Rigoberto cuántas no hemos hecho eso que te peleas afuera de la casa de tu mamá en el carro y uno está llorando y chingado hombre Rigoberto de verdad y vamos a entrar y no quiero que le hagan mala cara a mi mamá porque mi mamá no tiene por qué enterarse de los problemas tuyos y míos que te quede claro y hasta es una buena actriz así venga y te bajas hola mamá llega uno con la sonrisa los vatos ni discretos son se lo pides de favor y todavía llega Rigoberto y mi mamá ahora porque andas encabronado pregúntale a su hija ay mamá no viene enojado trae sueño me da Rigoberto que trae sueño válgame pues ya serás momia cabrón siempre dormido ya mejor que te vayan buscando el lugar para que siempre estés ahí de exhibición fíjate mamá se lo chinga y Rigoberto en vez de que se calle vamos si quiere le aparto un lugar fíjate chinga y chinga siempre Rigoberto con mamá porque tengo quince días encabronada contigo quince días que no te dirijo la palabra quince días que te aviento el plato de comida quince días que no dejo que me toques quince días que no dejo quince días quince días en mis días cabrón por eso por eso y porque nunca te he importado esta relación por eso me voy y me llevo a mis hijos que fue lo único bonito de esta relación vámonos niños y te sales de tu casa ahora si como dicen en el facebook con tu expectativa contra la realidad expectativa tú te imaginas que al salirte de tu casa el vato va a salir amor de mi vida no te vayas no sé que haría yo sin ti pero la realidad es que el vato se sigue quedando sentado en el sillón donde estaba y nomás te dice ya mujer ay chinga o contigo te vas a ir ay no mujer te vas a ir ustedes también niños para que le hacen caso también ay no estoy hablando mujer si te vas a ir o no estás viendo cabrón que ya me fui o cierra la puerta se va a salir el perro fíjate lo que le importa al cabrón le tiene más miedo a salir a corretear el perro que ni a su mujer y lo peor es que las mujeres les damos señales les decimos no me busques en casa de mi mamá ya todavía le dices dónde vas a estar y todavía el cabrón no yo con la señora de esa ni me paro fíjate o sea luego luego la comisión por comprarme una casa en colonia privada fui pregunté la vendedora buena para vender la cabrona me dice mire estas casas son lo mejor que usted puede hacer adquirirla porque mire es un sector completamente privado son casas muy grandes muy amplias donde usted y su familia puedan disfrutar pues de sus días sin preocupaciones gracias a que contamos con sistema de vigilancia nadie entra sin su permiso sus hijos tienen niños ey tres van a contar con un parque enorme señora un área verde lindísima muchos árboles ándele pues y sobre todo mucha plusvalía no sé ni qué chingado sea plusvalía pero ha de ser buena porque la incluyí a la casa pues ándale después de tantas fregaderas que me dijeron que la no alida y que las amortiguadores y que quién sabe de qué para la casa es mi casa de Injonaví nada más que adentro de una barda o sea es todo lo que estoy pagando y las áreas verdes y la plusvalía que sigo sin entender qué chingado será eso pero tiene mi casa plusvalía desde que compré la casa me siento bendecida porque sé que mucha gente me está rezando por mí o sea sobre todo la constructora han de estar que no se muera la cabrona para que pague la casa a huevo tengo sus bendiciones de ellos me cambio de casa cambiarte de casa no es nada fácil cambia todos tus muebles para allá y para acá en Estados Unidos te cambias de casa y literal va una grúa se mete las chingareras abajo de tu casa la levanta y ¿dónde chingados la ponemos? ¿allá andan con la casa para ahí y para abajo? mi hermana mi hermana de Estados Unidos se ha cambiado varias veces no de casa de punto nomás hasta ha seguido cocinando ella en chingame en la mudanza una chulada nosotros de jodidos no aquí si es tierra jirme pues como chingo te lleva los bloques no puedes pues ándale cambiarme de casa y resulta que cuando estoy en la colonia llega mi vecina nueva yo no soy buena vecina la verdad o sea no por sangrona o por creída yo no les hablo a mis vecinos no les hablaba en mi colonia anterior porque meterte con pláticas con vecinos es meterte en pedos y a mí me encanta el pedo mejor no a mi alejo del vicio esa es la verdad oye llega mi vecina nueva ¿cómo está? y yo bien dígame soy Gladys ándale muy bonito nombre soy su vecina está bien para saber sí mire soy soy su vecina le vengo a dar la bienvenida a esta colonia bienvenida y también para informarle que soy la presidenta de la mesa directiva de esta colonia yo soy la que va a venir a recoger su pago mes con mes hasta su casa ¿cómo? o sea le tengo que pagar a usted así es mes por mes la cuota por eso espérame o sea a mí los del banco me dijeron que me iban a rebajar de la tarjeta ¿cómo chingo? ¿te voy a dar el dinero a ti? o sea me van a chingar la tarjeta ¿y tú también? no no lo que yo le vengo a cobrar es la cuota de mantenimiento son mil doscientos por mes donde usted con esos mil doscientos nos ayuda a mantener nuestras áreas verdes en perfectas condiciones este hermoso parque que tenemos para nuestros niños nuestros árboles los juegos para sus hijos van a tener buen mantenimiento la iluminación de la colonia y aparte pagarle al vigilante para nuestra seguridad fíjate tengo que pagar cuatro millones de pesos y ¿y pa' qué? ¿pa' qué? ya cuando estoy allí es donde digo me hicieron pendeja ya ¿pa' qué me hago? fíjate estoy pagando la casa a treinta años de mi vida y todavía mil doscientos por mes por las áreas verdes ¿qué te imaginas que va a haber ahí de parque? Six Flags yo me imaginé Six Flags montañas rusas al Pormayor toboganes albercadiolas no sé ¿verdad? hasta un metro para ir a visitar a los vecinos yo que me imaginé no tres chingos columpios que pusieron en el parque pedorro el zacate uno prendido y el otro no o sea ¿qué es eso? tres columpios una resbaladilla y una tortuga hecha de fierro que no sé si es para meterse o para subirla no sé no le entiendo cuando me dice eso la vecina me meto a la casa y le digo a Rigoberto háblenle a los niños necesito hablar con todos esto me está saliendo muy caro niños necesito les exijo cabrones todos los días los quiero en el pinche y parque acabense los juegos a la chingada que rechinen los columpios porque ustedes los hicieron rechinar hasta que se oiga así los quiero Rigoberto te me subes a la resbaladilla y la pandeas a la chingada para que se vea más emocionante y la tortuga me la hacen caminar a la jodida fíjate yo así es demasiado dinero porque hasta que estoy allá dentro de la colonia me doy cuenta que te cobran por cosas que ni pa' qué mira que me vendieron que la seguridad si me pongo a pensar no hay seguridad es una chingada casetita ¿verdad? allí a los lados de la caseta están plumas no sé cómo se les diga aquí en Jalisco son unos palos ¿verdad? así que se suben y se bajan y dicen stock allá en Nuevo León se les llaman plumas o sea ¿tú crees que eso me va a proteger? ya me imagino yo viniendo para la colonia yo en chinga en mi coche dándome prisa porque vienen unos delincuentes atrás de mí entro a mi colonia y los maleantes en la madre la pluma vámonos a la chingada o sea no creo que vayan a reaccionar así dijeras tú la vigilancia el vigilante ¿qué te imaginas? mínimo achaclón bandán protegiendo tu colonia así hasta ciego sin mirar así te lo imaginas no va saliendo un vato como de esta altura y ya de edad avanzada el señor huevón como él solo porque no se sale de la casetilla como tiene clima allí con madre oye él tiene frío y se mete y se encierra tiene calor le prende al minispli y como la colonia tiene paneles solares cállate el hocico gaste y gaste el úsalo güey el otro día le toco porque no abría la pluma con mi tarjeta me abrió una mala ventanilla encabronado ¿a dónde va? a mi casa ¿qué número? 116 ¿con quién viene? sola ¿a quién visita? a mis hijos allí viven adentro ¿por qué no le abre con la tarjeta? no sé por qué no la quería agarrar no ha pagado es morosa bájale usted solo abrirle así me mandó el cabrón pues si de mi cuota le pagan al baboso era para que me hubiera dicho pásenle patrona pero no todavía tuve que bajarme y yo abrí la chinga pluma el pedo que fue la levanté y ahí estoy en chinga así llego ahí voy corriendo a mi carro en lo que me subí ya se había bajado la chingarera o sea a la vuelta y vuelta me tuve que meter caminando a decirle a uno de los niños véndete en la chingadera esa no puedo meterme o sea fíjate todo eso eso sí te venden la mucha seguridad y sí de repente la colonia te da la idea que te sientas muy segura porque yo entro a mi colonia huele a cruzvalía yo también apenas me estoy integrando por segunda ocasión a los eventos porque habíamos agarrado vuelo y nos los cancelaron otra vez por el COVID chingao tanto pedo porque un cabrón se tragó un caldo de murciélago o sea habiendo tanto pollo tantas reces pescado porque un murciélago si el pobre animal estaba escondido en su cueva pero todo eso por metiche la gente ¿a poco no? qué bueno que vinieron todo mundo a cuidarnos traten de tener su cubrebocas yo sé que es pues disgusto suda el bigote con madre ¿verdad? a mí yo ya tengo más sedoso el bigote que el cabello mismo o sea este lo traigo bien jodido pero el bigote cate el hocico hasta me dio así como cosilla quitármelo en la depilación ya cuando salieron así dije mira ya se había agarrado bien la podita pero pues ni modo toca esto es para que para que se sigan cuidando porque no hay que bajar la guardia por eso si se fijan se pararon ahí como que por grupitos usted viene con dos bueno juntos con dos sillas y así usted viene solo pues ni modo chingues ahí solito ¿verdad? que nadie le pegue sus bichos porque ahorita está cabrón si usted de repente siente que le dan ganas de estornudar ¿verdad? corre a esconderse porque ahorita más vale que te eches un pedo a que estornudes mira ya te da más vergüenza ¿a poco no? ahorita estornudas y toda la gente así te echas un pedo y al contrario así si huelo todavía o sea de veras yo antes les acabo de echarme un pedo ahora estornudo y me pello para que crean que también fue sonido del fundillo porque ya la gente ya no haya uno ni que pensar yo he tocado fondo por eso cuando ya salí del fondo donde estaba dije ¿para dónde me hago? pues si ya estoy en el fondo pues ni modo para arriba hay que fluyir y cómo fluyí dándome cuenta de los errores que cometemos a lo mejor usted ahorita se siente deprimida porque no sé no tiene trabajo ahora en la pandemia conoció a su esposo porque muchas apenas lo conocimos estábamos encerrados con los cabrones pues ahora sí aguántalo todo el chingado día no que antes se iba a trabajar todo el día y cuando lo tenías allí día tarde y noche que flojera hubo muchos divorcios en pandemia porque realmente conocimos con los cabrones que estamos casadas porque el vato de hacer nada se estresa ¿a poco no? hay vatos que te dicen en la noche tú después de que lavaste la ropa lavaste trastes ahora sí que atendiste a los niños les diste de cenar limpiaste la casa te metiste a tu trabajo y todavía el vato ay wey no bien estresado ¿de qué cabrón nomás mandaste mails no chingues eso es lo que te estresa en cuarentena estuve a punto estuve así a un pelo de rana de anunciar en redes sociales que yo iba a mandar a la chingada a Rigoberto porque ya no lo aguantaba mira es que como te explico Rigoberto agarró ahora en pandemia una actitud muy rara en la mañana se levantaba a mí me da mucho gusto es muy bonito en la mañana te despiertas con la luz del sol volteas y es muy hermoso ver a tu esposo acostado dormido a tu lado hermoso hasta que se despierta y lo primero que te dice tengo hambre ay chingao íbamos tan bien porque no se levantan diciendo te amo luego luego a tragar oye y eso que los cabrones comen en la madrugada de veras yo no entiendo esa panza de vagabundo que tienen oye sin llenadera porque todos los vatos tragan en la madrugada a escondidas de nosotras ¿a poco no señoritas? está uno acostada y de repente se levantó a miar y yo no sé si como que mea y se vacía y le hace hueco en el estómago pero ahí andan guzgueando en el refrigerador y luego hasta pedorriada sale uno yo estaba el otro día dormida y de repente los focotes prendidos en el cuarto Rigoberto vienen cabronados levántate levántate ay wey que tienes Rigoberto levántate ay wey en chinga levántate ayúdame wey ¿qué pasó? no me digas wey cabrón soy tu esposa no soy tu amigo por eso ay wey ¿qué chingados echaste en la vasija del yogur de fresa? le digo ah una salsa de chile habanero que hice en la mañana oh no chingues ah hombre me arde todo así ay hijo suísima ahora nada más de arde la panza y dice que yo lo chingué de por vida con esa salsa que porque nada más a mí se me ocurrió poner la salsa en el bote del yogur le dije no a mí no me chisculpe pues fue tu culpa porque yo desde hace mucho le dije que cambiara el foco del refri no lo quiso cambiar allá anda escondidas tragándose de todo y como que a mí se me hace que a Rigoberto sí le dio el covis el otro día estaba muy entrado también en una vasija de nieve trague y trague y me dice traigo covis con eso me digo ¿por qué? no me sabe a nada esta chingadera lo voy viendo oye era barbacoa que yo metí a congelar con la grasa y todo él pensaba que era nieve de esa de chocochizo no sé cómo chingo se llama imagínate nomás y dice no sabe a nada no sabe a dulce pues como chingado le vas a ver si era pura grasa y todo porque andan tragando en la madrugada tragan en la madrugada y amanecen con hambre los cabrones o sea como si hubieran hecho un chingo de trabajo en la noche como que se cansan hasta de soñar de veras oye son bien huevones los vatos y nosotras a veces ni alcanzamos a tragar ¿a poco no te levantas por andarle dando a los demás? yo me ingento Rigoberto siempre quiere tragar huevo en la mañana a mí no me gusta o sea yo desde que lo estoy cocinando como que ya llené con el puro olor ya llené ya para cuando me toca tragar no agarro una tortilla con sal y al rato trago o sea fíjate nomás no sé por qué estoy gorda te digo que son puros corajes esto no es comida es coraje que traigo fíjate tú sufriendo ay y tu vato a toda madre el cabrón los vatos no sufren oye no le queda el calzón se pone otro más grande así de fácil oye no le queda el pantalón porque ni crees que ellos se conflictúan se ponen el méndigo pantalón siempre abajo de la panza porque ya no le sube más y no les importa si al agacharse se les ve la raya hay muchos cabrones que andan enseñando la raya yo el otro día hasta le eché un peso a un vato que estaba sentado se encabronó conmigo pensé que era alcancía oiga o sea no pues imagínate nomás es la naturaleza tenemos pelos en donde que era por algo los tenemos pero ya de que empezaron los hombres a idealizar mujeres que veían en sus videos esos padultos donde las mujeres salen flaquitas nalgonas chichonas y sin ni un solo cabello corporal quieren que su mujer esté así ay por favor cabrón porque yo no estoy así ni tú como el que se la está echando o sea no chingues también motívame ¿a poco no señoritas? nos quieren bien buenas para el mugrero que te vas a echar dice uno no pues no es como arreglarte para ir a almorzar a los tacos parada ¿pa qué chingados? si mi arreglo es para restaurar lujoso ¿eh? para los tacos parada hasta en shorts voy así es fijaos que los vatos si les gusta mucho presumir su chingarería y la presumen cuando están solos nunca delante de ti cuando están solos y no cállate no a mí no a mí me decían en la secu el banquero porque yo no ocupaba silla para sentarme así ay que hocico tan desocupado no yo cuando voy al baño no yo no me la sacudo la pateo ay no 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 los gordos los gordos esto no es lonja la traigo enrollada no así son pero no te lo dicen delante de ti porque uno ay cállate los chingos por favor sobre todo los que están panzones señores cuídense porque dicen que cuando la panza crece lo de abajo desaparece y descarados como ellos solos porque ya aunque uno les diga cuídate esa panza ya ni te la ves ya ni te la has de encontrar con que la encuentres tú y yo no qué chinga culpa tiene de André Comodoro la exploradora dónde chingos se vio recuerda suscribirte al canal darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y Jorm es parte de nuestro club de seguidores síguenos toro este cuerpito para ti así claro que la reacción de Rigoberto siéntate te vas a vomitar o sea te bajan te bajan la excitación con sus comentarios la verdad pero uno hasta para una noche de pasión que es lo que los vatos no entienden el vato cree que porque aquel se le antojó hay comunicación con la de nosotras o sea como si fueran las antenitas de vinil del chavo de este del chapulín colorado y en chinga estamos recibiendo acaba de recibir un mensaje un telegrama se va a ocupar hoy o sea no no señor mira te hablan fíjate te hablan y yo no sé cómo chingados le hacen pero te habla sí te habla porque de estar así le hace así mira como que como ven como ven es una cosa increíble ¿qué tienes? cuando un ser humano ¿verdad? se empieza a formar se le forma el cerebro ¿verdad? entonces el cerebro se forma en dos hemisferios o sea en dos pedazos el de aquí y el de acá que al último están conectados con el cuerpo calloso fíjate hasta callos tiene uno adentro y ni cómo rebajarlos ¿verdad? imagínate nomás entonces cuando una mujer hembra femina nace de los dos hemisferios nada más le funciona uno o sea manda mucha electricidad uno por eso las niñas caminan más rápido hablan más rápido todo porque les jala un hemisferio completo conforme va creciendo le va empezando a jalar el otro hasta que pues ya nos jala todo el pelo completo a veces a veces se chamuzca un pedazo de tanto pensar y ya ya lo tienes mucho el cerebro ¿verdad? por eso a veces nos equivocamos pero es normal en cambio cuando un vato hombre masculino nace de los dos hemisferios haz de cuenta que nada más le jala lo que viene siendo no nada o sea no jala no jala por eso se tardan más en hablar en caminar por eso los vatos tienen más cicatrices que nosotros ¿te has fijado? los vatos donde le busques cicatriz es más Rigoberto tiene una cicatriz hasta tiene un tanate imagínate nomás o sea mira ahorita cuántas vendrán sufriendo con una faja bien apretada que dice uno mira qué mirada tan expresiva se está muriendo la pobre mujer no le llega al aire y el vato en vez de felicitarte te critica te dice chorizo mal amarrado oye pues ¿qué es eso? tú a lo mejor ni quieres siquiera ir al baño es un pedo ir a miar fajada ay no es que es bájatela toda encuérate a la chingada hay fajas que le dejaron como una abertura ¿a poco no? en esto de aquí yo digo que es para hacer pipí pues si no ¿para qué quiero la faja abujerada? ¿verdad? es como chores pero una abertura de este tamaño cuando una mujer engorda engorda de todos lados ¿por qué los que hacen las fajas no van a pensar han de ser vatos oye? como no van a pensar pues si me engorda todo ¿por qué le dejan la rajada de este tamaño? todo apretado parece máscara de Blue Demon ¿a poco no? veo veo se ve mira terminamos hasta miadas de las manos en la desesperación le abres ya para que salga bonito porque imagínate toda miada de la faja pues ¿qué es eso? los vatos de uno ni nalgas tienen ¿qué hace hija? oye como que se les van secando gachamente o sea y es que yo no digo que está bien o sea que tengan o que no tengan pero que se cuiden porque o sea uno de mujer por ejemplo a la hora de hacer el amor ni acariciar puedes al vato porque lo acaricias y uno se entretiene buscando espinillas ay aquí traes una ay poco no así ay aquí te está saliendo una no te duele esta y luego te vas más para las nalgas peor a la madre traes acné o sea ¡ah cabrón! porque se van quedando como que lampiños de ciertas partes o sea pelos luego no y luego pelos y luego no o sea pues estás en pelecha o qué tienes o sea había la cirugía de levantamiento de bustos sí es muy grande yo pensé que nada más era no sé como ponerte cinta por dentro ves que te andan poniendo hilos aquí adentro te los pescan de aquí y te los atorran acá en la nuca para que te veas así yo dije yo creo que me van a poner un no sé un mecate ¿verdad? un cordón de la chicha el fundillo para que quede bonito todo levantado pero no no a mí me explica el doctor la cirugía es grande para el levantamiento de busto yo tengo que retirar lo que viene siendo el área de la aureola y le digo aureola pues ni que fuera santa yo para tener aureola o sea aureola es este vaya lo rosita que está alrededor del pezón le digo a ver doctor si usted me va a operar quiero que nos tengamos confianza y nos hablemos con la verdad rosita ¿yo? yo no soy güera doctor o sea a mí dígame yo sé lo que traigo o sea a mí dígame la verdad dígame la tapa de Nescafé así como va los vatos siempre van a cortarse el greñero tampoco no o sea los que tienen pelo los pelones pues qué te puedo decir a los señores pelones yo sé que no es su culpa señor haber perdido el cabello son por cuestiones del estrés hereditario lo que sea pero la mayoría de los vatos pelones no se quedan pelón 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 toro completo hay pedazos donde le sale un favor esos rasúreselos a la chingada o sea no comete el error que hacen muchos de dejarse largo lo de aquí para echárselo para enfrente como copete o sea se ve mal oiga no se ve sexy se ve bien diesel tapelón a poco o sea no yo échamelo ay Dios o sea no lo quiero agarrar de las greñas tú échamelo vea imagínate pero los vatos todo quieren que le chuli es yo con Rigoberto lo tengo que levantar su autoestima aunque él cuando yo me arregle no me diga nada cuando cambio de perfume porque créanme que en el noviazgo sí lo notan por eso me hice el otro día un vato y para qué reclaman si ya saben cómo es uno digo no no sabemos porque cuando andan de novios son muy digerentes de novios no se les pasan todos esos detalles ¿a poco no? de novios hasta te huele el vato es otro perfume ¿verdad? no sí como de que no amor te conozco perfectamente y el que usabas era de flores orientales este trae unos toques de cítricos y amaderados como supiste amor como supiste amor porque me importas amos cabrón así de novios de novios de casados de casados que chingados de casados tienes tú que ir a decirle huélele ¿por qué? huéleme ¿te echaste un pedo? que no cabrón también perfume hay vatos que te abrazan como si fueran compadres y tienen un tino en vez de acariciarte la cara no te pescan de la lonja que se te hacen esto de aquí entre el brasier y la axila ¿a poco no? te pescan y ahí te tienen toda la noche desestresándote con tu lonja así mira asas y sas amasijoñé y amasijoñé hasta morao se te hace aquí todo eso nosotros lo estamos cargando aparte que no descansamos esa es la verdad nosotros no descansamos a mí Rigoberto el otro día me dijo que tengo las chichis caídas yo ni cuenta me había dado hasta que me dijo él y yo pues fíjate que creo que sí no chécate chécate Rigoberto me hicieron la mamografía otra vez otra vez hazla por semana ¿cómo va a estar bien esa madre? mira nomás pásele por acá mire le vamos a enseñar el catálogo usted hace su criatura a su gusto fíjate ya te lo fabrican ¿y cómo lo quiere? ¿lo quiere chino o lo quiere el asio el cabello? ay no sé es que me encanta así todo chino pero para desembarañar pero el asio tampoco así todo va no ¿no me pueden combinar? ¿quebrado? claro que sí fíjate te lo arman quebrado color de ojos ay ay verdes me encantan los verdes pero ve los azules ni pedo como hoski uno y uno así o sea tú fabricas a tu criatura ya nomás lo eliges lo seleccionas ¿verdad? ellos van y lo buscan a tu modo y te dicen pásele para acá acá está la sala de embarazación ¿verdad? entonces ya te pasan a la sala de embarazación ¿verdad? que es donde te embarazan pues te ponen en una posición no muy cómoda para uno pero pues cómoda para los que te van a enseminar ¿verdad? con las patas para arriba y te dicen ok está ahorita haciéndose la preñación ¿verdad? y tú no tienes que hacerle oh my god oh yeah nada o sea hasta te dan una revista para que tú veas otra cosa no sé o sea te entretienen nada más te dicen aguántese media hora para que pesque bien y ya se puede ir a su casa y en nueve meses esperamos para que venga a parir se acabó si ahorita tú le dices al vato ahorita vengo voy al baño no te tardes métete cabrón para que veas lo que se batalla en el baño de mujeres como el de los hombres ni siquiera mean en los sanitarios mean en unos bebederos que tienen pegados en la pared ¿cómo se llaman esos donde orinan los hombres? migratorios imagínate nomás ahí están todos juntos allí y mean parados y platicando así de no yo le dije a él que se viniera para acá o sea hasta te dan ganas de llevarles un refresco a los cabrones cuando están meando pero cuando por ejemplo Rigoberto se corta el pelo siempre se lo cortan igual o sea es la verdad o sea ya tienen su cabeza así de extraña no hay otro corte que les quede siempre se lo cortan igual el pedo es que cuando el vato regresa nosotros tenemos que hacerle así porque el vato te dice ya ya vine ¿cómo ves? o sea te lo prometo que en la mente de la mujer es igual que siempre cabrón lo mismo lo mismo o sea ya estás gordo feo o sea el corte no creas que te cambió la vida o sea nada más se te ven las orejas de todo lo que está pasando ¿verdad? pero pero nosotros tenemos que entrar en actuación todas las mujeres somos unas grandes actrices actuación total en chinga que padre te lo cortaste hoy me encantó o sea como que te lo hicieron así más a veces hasta ni palabras tienes pero lo inventas así me encantó me encantó hasta se te ve la cara más afilada ya así que tenemos las chichis caídas que tiene busca soluciones yo la mía es bailar como bailo así échale let's go let's go ahí va para todas las chichis caídas su madre yo no dije que no lo oliera pero sin dolor no hay pastel así lo dice Sofía Vergara y yo me uno a su movimiento yo quisiera ver que el vato bailara el con ya saben que imagínate que ahorita llegando a tu casa chica 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 ándale si no te excitas de periodo te diviertes viendo la chingarera esa como moco de guajolote para allá y para acá lo peor es que como ya salen tomados de aquí y el vato piensa que anda con todo ¿a poco no? ándale y te va ¿qué es eso señor? no domina con su cabeza de acá quiere dominar otra por favor señor aquella anda así anda muy mal anda muy mal y luego ya nada más te dicen hay tal mugrero si lo echas a jalar es tuyo ¿yo qué culpa tengo para andar ni que fuera Jesús para resucitar muertos ingelis? en cambio los vatos tienen el control en su mano y nunca le atinan este tiempo de frío a mí no me gusta porque siempre me ando me ando y antes de mear termino miada así es llegas a tu casa donde el vato se meta primero y tú llegas te sientas ay no chinguen quien mío todo el baño todas las patas llenas oye y todavía el vato ah se me pasó se me pasó cabrón siempre es lo mismo es que yo digo que ni siquiera orinan como que juegan ellos me hice mi figura que están así ¿qué hago? ¿qué hago? pues juego al aspersor de Zacate ya ves que de Zacate yo digo que le hacen así vuelta 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 y luego o no sea que jugarán o firmarán aquí estuvo o para qué hicieron todo eso a mí el otro día tuve que quitar un arbolito que estaba saliendo a un lado del sanitario de mi casa le dije a Rigoberto mi esposo le digo sácalo y plántalo allá le digo a ver qué da esta chingadera ves de puros miados imagínate nomás la comisión por comprarme una casa en colonia privada fui pregunté la vendedora buena para vender la cabrona me dice mire estas casas son lo mejor que usted puede hacer adquirirla porque mire es un sector completamente privado son casas muy grandes muy amplias donde usted y su familia puedan disfrutar pues de sus días sin preocupaciones gracias a que contamos con sistema de vigilancia nadie entra sin su permiso sus hijos tienen niños tres van a contar con un parque enorme señora un área verde lindísima muchos árboles ándele pues y sobre todo mucha plusvalía no sé ni qué chingado sea plusvalía pero ha de ser buena porque la incluyía la casa pues andre después de tantas fregaderas que me dijeron que la no alida y que las amortiguadoras y que quién sabe de qué para la casa es mi casa de Injonaví nada más que adentro de una barda o sea es todo lo que estoy pagando y las áreas verdes y la plusvalía que sigo sin entender qué chingado será eso pero tiene mi casa plusvalía desde que compré la casa me siento bendecida porque sé que mucha gente me está rezando por mí o sea sobre todo la constructora han de estar que no se muera la cabrona para que pague la casa a huevo tengo sus bendiciones de ellos me cambio de casa cambiarte de casa no es nada fácil cambia todos tus muebles para allá y para acá en Estados Unidos te cambias de casa y literal va una grúa se mete las chingareras abajo de tu casa la levanta y ¿dónde chingados la ponemos? allá andan con la casa para ahí y para abajo mi hermana en la de Estados Unidos se ha cambiado varias veces no de casa de punto nomás hasta se ha ido cocinando ella en chingados en la mudanza una chulada nosotros de jodidos no aquí si es tierra jirme pues como chingados te llevan los bloques no puedes pues ándale cambiarme de casa y resulta que cuando estoy en la colonia llega mi vecina nueva yo no soy buena vecina la verdad o sea no por sangrona o por creída yo no les hablo a mis vecinos no les hablaba en mi colonia anterior porque meterte con pláticas con vecinos es meterte en pedos y a mí me encanta el pedo mejor no a mi alejo del vicio esa es la verdad oye llega mi vecina nueva ¿cómo está? y yo bien dígame soy Gladys ándale muy bonito nombre soy su vecina está bien para saber sí mire soy soy su vecina le vengo a dar la bienvenida a esta colonia bienvenida y también para informarle que soy la presidenta de la mesa directiva de esta colonia yo soy la que va a venir a recoger su pago mes con mes hasta su casa ¿cómo? o sea le tengo que pagar a usted así es mes por mes la cuota por eso espérame o sea a mí los del banco me dijeron que me iban a rebajar de la tarjeta ¿cómo chingo? te voy a dar el dinero a ti o sea me van a chingar la tarjeta y tú también no no lo que yo le vengo a cobrar es la cuota de mantenimiento son mil doscientos por mes donde usted con esos mil doscientos nos ayuda a mantener nuestras áreas verdes en perfectas condiciones este hermoso parque que tenemos para nuestros niños nuestros árboles los juegos para sus hijos van a tener buen mantenimiento la iluminación de la colonia y aparte pagarle al vigilante para nuestra seguridad fíjate tengo que pagar cuatro millones de pesos y y y pa' qué pa' qué ya cuando estoy allí es donde digo me hicieron pendeja ya pa' qué me hago fíjate estoy pagando la casa a treinta años de mi vida y todavía mil doscientos por mes por las áreas verdes que te imaginas que va a haber ahí de parque six flag yo me imaginé six flag montañas rusas al por mayor toboganes alberca diolas no sé verdad este hasta un metro para ir a visitar a los vecinos yo que me imaginé no tres chingos columpios que pusieron en el parque pedorro el sacate uno prendido y el otro no o sea qué es eso tres columpios una resbaladilla y una tortuga hecha de fierro que no sé si es para meterse o para subirla no sé no le entiendo cuando me dice eso la vecina me meto a la casa y le digo a rigoberto háblenle a los niños necesito hablar con todos esto me está saliendo muy caro niños necesito les exijo cabrones todos los días los quiero en el pinche y parque acabense los juegos a la chingada que rechinen los columpios porque ustedes los hicieron rechinar hasta que se oiga así los quiero Rigoberto te me subes a la resbaladilla y la pandeas a la chingada para que se vea más emocionante y la tortuga me la hacen caminar a la jodida fíjate yo así es demasiado dinero porque hasta que estoy allá dentro de la colonia me doy cuenta que te cobran por cosas que ni pa' qué mira que me vendieron que la seguridad si me pongo a pensar no hay seguridad es una chingada casetita ¿verdad? allí a los lados de la caseta están plumas no sé cómo se les diga aquí en Jalisco son unos palos ¿verdad? así que se suben y se bajan y dicen stock allá en Nuevo León se les llaman plumas o sea ¿tú crees que eso me va a proteger? ya me imagino yo viniendo para la colonia yo en chinga en mi coche dándome prisa porque vienen unos delincuentes atrás de mí entro a mi colonia y los maleantes en la madre en la pluma vámonos a la chingada o sea no creo que vayan a reaccionar así dijeras tú la vigilancia el vigilante ¿qué te imaginas? mínimo achaclón bandán protegiendo tu colonia así hasta ciego sin mirar así te lo imaginas no va saliendo un vato como de esta altura y ya de edad avanzada el señor huevón como él solo porque no se sale de la casetilla como tiene clima allí con madre oye él tiene frío y se mete y se encierra tiene calor le prende al minispli y como la colonia tiene paneles solares cállate lo cico gastigáste lo úsalo güey el otro día le toco porque no abría la pluma con mi tarjeta me abrió una mala ventanilla encabronado ¿a dónde va? a mi casa ¿qué número? 116 ¿con quién viene? sola ¿a quién visita? a mis hijos allí viven adentro ¿por qué no le abre con la tarjeta? no sé por qué no la quiere agarrar no ha pagado es morosa bájale usted solo a abrirle así me mandó el cabrón pues si de mi cuota le pagan al baboso era para que me hubiera dicho pásele patrona pero no todavía tuve que bajarme y yo abrí la chinga pluma el pedo que fue la levanté y ahí estoy en chinga así llego ahí voy corriendo a mi carro en lo que me subí ya se había bajado la chingadera o sea a la vuelta y vuelta me tuve que meter caminando a decirle a uno de los niños véndete en la chingadera esa no puedo meterme o sea fíjate todo eso eso sí te venden la mucha seguridad y sí de repente la colonia te da la idea que te sientas muy segura porque yo entro a mi colonia y huele a cruzvalía